Es, ¿al mal tiempo buena cara o a mal tiempo buena cara? Al, al seguro, al, como Alberto. Al mal tiempo buena cara, lo que pasa es que luego pones la cara que vas queriendo. Yo no tengo nada más que decir. ¡Comienza Todopoderoso! ¡Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos al nuevo Todopoderoso! ¡Giwi Wilhelm! Hoy está con nosotros, como novedad, el creador de verbolario, Rodrigo Cortés. ¡Está también el creador de Todo Arde, Javier! ¡No! ¡Juan! ¿Quién era? Juan lo ha mejorado. ¡Juan lo ha mejorado! ¡Vamos! Y está un señor que no necesita crear nada. ¡Javier Cansado! ¡Sí! Y el creador de Enhorabuena por tu fracaso, Arturo González Campos. ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Arturo! ¡Qué entrada, eh! ¡Cómo me he confundido con vosotros! Llevo mucho tiempo sin veros. ¡Bajadme! ¡Bajadme algo! Sí, sí, yo te bajo, yo te bajo siempre este periodo de acoplamiento de... ¡Madre mía, qué agobio! ¡Qué agobio de presentación! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te ha agobiado mucho? Por la prisa. A mí sabes que no me gusta. Yo no soy la persona de prisas. No. Y el volumen. Te gusta templar. Y entonces me parecía que todo tenía cierta premura y me agobio un poquito. Y he gritado mucho, a lo mejor. No. Vengo un poquito... Mucho no, ha gritado fuerte. Vengo un poquito condensado, ¿eh? Es verdad eso. Oye, ¿cómo estáis, pichurris? He pensado que para generar que la gente nos quiera más y eso, necesitamos un nombre cariñoso. Entonces he pensado, pichurris. ¿Qué os parece si a partir de ahora somos los pichurris? Mal. Si la pregunta es qué os parece, a mí es mal. Porque la gente empatiza más, la gente te quiere más. Yo creo que tenemos que conseguir que la gente nos quiera muchísimo más durante esta nueva temporada. No ese es nuestro objetivo, Arturo. La gente no tiene por qué querernos. ¿No tiene por qué? No. Tú piensa en los oyentes, por ejemplo. Vale. ¿Tú quieres a los oyentes? O sea, uno a uno no. Claro. En general no los conocemos. No los conocemos. Pero te digo, los oyentes, incluso la gente que está aquí, a mí la gente que está aquí también me da un poco igual. Quiero decir, uno a uno, uno a uno. Uno a uno. Nosotros siempre hablamos de uno a uno. Sí, sí, sí. Como sabe, pero si nos pasa entre nosotros, que nos queremos mucho, pero uno a uno digo... Oye, por cierto, ¿cómo está...? ¿Qué te pasa, Juan? No, que yo también quiero opinar. No, adelante, por favor, Juan. Además, tú eres la persona que tiene todos los datos y tiene todo el conocimiento. Pues mira, por ahí voy. Primero, no estoy de acuerdo con Rodrigo. O sea, no habrás venido a que te... ¿Durito debate? No habrás venido a que te quieran... ¿Duelo de pichurris? Yo sí he venido a que me quieran. Y me he dado cuenta de que esta fama que me habéis creado entre todos, precisamente debido a lo que tú acabas de mencionar... ¿Fama de qué, Juan? ¿Enumera? Pues de sabelotodo. Y no lo entiendo. Juan, ¿tú crees que te la hemos creado nosotros? ¿Tú no crees que has trabajado muy duro para eso? No lo sé. Con el yo lo sé, levantando la manita, en fin. Lo que sí sé es que hoy empieza una nueva temporada y me gustaría proponernos una cosa. ¿Vale? Para intentar rebajar un poco eso... ¿Sabéis que es una mierda los inicios de temporada? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Qué tal el verano? ¿Habéis cargado las pilas? No podemos empezar. Yo estoy de acuerdo, pichurri. No, no y no. Porque, mira, Rodrigo, aquí hay una cosa que pasa, de la que tú no eres consciente. ¿Y podemos conseguir que te quieran todos a ti y empezamos ya? Claro. No. A ver. Todos le queréis a él. Nosotros no os queremos a ninguno. Y yo creo que así está bien repartido. Yo no soy practically perfect como aquí la Mary Poppins de Salamanca. Vale. Ni tengo el bozarrón que tienes tú. ¿Has llamado a Rodrigo la Mary Poppins de Salamanca? Yo qué sé. O sea, lo de pichurri se ha quedado en nada, de repente. Ni tengo tampoco. Aparte que tendría que ser el Mary Poppins de Salamanca. Sin duda. Bueno, con el pelo hay dudas. Y no tengo el bozarrón de Arturo, ni tengo tu bonomía, ni tu sentido del humor. A mí qué me queda. Eso es verdad. Eso es verdad. Y hoy no tampoco tienes voz, porque estás ahí un poco chiquito. Claro. Pues a lo mejor la respuesta es nada, Juan. Hay que tener también asunción de uno mismo. ¿Os parece que hablen interrogativo a partir de ahora? O sea, si yo tengo un dato, digo, creo que podría ser que E.T. se estrenó el 25 de mayo de 1982. Si tienes asunción de ti mismo. Claro. ¿Tienes asunción? Asunción como el vino, que ni es blanco ni tinto. En 1982, concretamente creo que es la fecha en la que ha dicho Juan, se estrenaba una película de Steven Spielberg. Recuerdo a quien esté escuchando esto que hoy hemos venido a hablar de Spielberg, no de nosotros y de Juan. ¿Qué te pasa, Javier? Ay, que no sabía el tema. Entonces, digamos que tengo que tirar de memoria. Pero no sabéis cómo de real es esto. No sois conscientes. Pensáis que entra dentro del universo gracioso de Javier Cansado. No tenéis ni idea. 1982 se estrenó una película que es como... Pues venga, pues vamos con ella. E.T. Y aquí ya, pues venga, porque esta es de esas pelis que da para hablar lo que nos dé la gana o para decir, pues qué bonita era, ¿eh? Hasta que nos pare. Hay que ver el bicho, cómo le coges cariño al bicho, lo feo que es al principio. Y fíjate que... Y al principio te da como... No, incluso durante... Al principio, al final, el bicho dices... Bonito no es, ¿no? No, es que te recuerda... Es difícil empatizar, ¿eh? Pero le coges cariño. Te recuerda a la tortuga, es una tortuguita. No, no, a mí no... Me gusta más casi el E.T. y el O.T. Que el propio E.T. Hombre, donde va a parar. Claro, es que es la versión mejorada, la hicieron después. Y es la versión mejorada, pues ya está aquí E.T., ¿no? Corrigieron fallos los calatravas. Dejaron que se lanzara el Spielberg. Claro, claro. Que el Spielberg tire. Vete tirando, Steven. Lo que hay que reconocer a los calatravas es que pronuncian E.T. como Juan. El E.T. El E.T., sí, sí. ¿Hay otra manera? Sí, claro, la otra. E.T. E.T. Bueno, pues cada quien que haga lo que quiera. No, no, no. El canon lo marcan Enrique y Ana. Y lo dicen claramente. ¿Dónde estás? E.T. ¿Dónde estás? E.T. Quiero estar contigo. Quiero ser tu amigo. ¿Dónde estás? E.T. Es verdad que si sacas esa carta... A partir, claro. Es que si sacas la carta de Enrique y Ana, pues ya está. Es coco guagua, no coco guapa. Ves, pero ves mi nueva actitud. Yo le doy la razón enseguida y ya está, no pasa nada. Estoy agotado con esa nueva actitud, ¿eh? Juan, de verdad. O sea, me voy a acabar echando de menos. Bueno, entonces, E.T. 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 Es una peli que, o sea, es la eclosión ya no de... O sea, de Steven Spielberg a nivel más popular. Recordamos que venimos de encuentros en la tercera fase ya, que venimos de éxitos ya. Y, de hecho, es una película que no pretende, en principio, lograr eso. Hablar de E.T. no es complicado, pero es complicado arrancar. Porque hay tantas posibilidades, tantas ramificaciones, tantos tentáculos, que hace falta que cualquier diga cualquier cosa para empezar a recoger el hilo. Lo interesante es que la película, inicialmente, ya parte del deseo de Spielberg de hacer su película más personal, que es una expresión que no significa demasiado y que cualquier cantante aplica siempre a su segundo disco. Y a las giras. Y a las giras. Las giras. La voy a hacer con un pianista, porque es una gira muy personal. Eso es, pero lo es en un determinado sentido. Que no tienes un duro. Perdón. Lo es en un determinado sentido. Es decir, ya era una película muy personal, encuentros en la tercera fase, por muchas razones. Y, de hecho, es la única película que escribió él en solitario y tardaría mucho en volver a hacerlo y hablarla. Y hablaba en gran medida de sus obsesiones y preocupaciones conscientes e inconscientes. Pero, precisamente, después de ir con la excepción de 1941, prácticamente a película por éxito, y de batir récords de taquilla en numerosas ocasiones, tomó la decisión de hacer una película pequeña. Y la película es objetivamente pequeña. Es decir, no es una película minúscula, pero no es en absoluto una gran superproducción. Es una película que cuesta la media de lo que costaba una película mediana de la época. Una película que no iba a tener demasiados efectos especiales, que, de hecho, no tiene demasiados efectos especiales. Las escenas de vuelo, la nave, finalmente, en su huida o en su regreso. Bueno, esos son los efectos físicos, por decirlo así. Mira, qué curioso esto que está diciendo Rodrigo, porque si tú vas a la página 148 de Verbolario, el nuevo libro de Rodrigo Cortés, que recoge las definiciones que él ha ido... Está metido con vaselina, ¿eh? La promo, no sé... Está muy bien metida, Juan, de verdad. Hay oyentes que no saben cómo ha pasado. No tiene nada que ver, ya verás. Hay este libro, que es precioso, maravillosamente editado, o sea, es bonito al tacto, que eso es difícil. Y qué radiofónico todo. Y en la página 148, cuando vas a la definición de peliculón, que es la palabra que viene justo casualmente bajo de la de pegante... Arranca, Juan. Dice, película que si es buena, también puede ser pequeña. Y creo que se ajusta como anillo al dedo aquello de lo que estamos hablando hoy. ¿Sabéis que está Verbolario ya a la venta? Hostias, al final lo ha cuadrado, ¿eh, Javier? O sea, lo ha cuajado bien, ¿eh? Es verdad. Qué tío. No sé cuántas veces va a pasar eso esta noche. No me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Bien, y trata de hacer precisamente una película más íntima en la que él da por hecho desde el principio que no va a tener demasiados espectadores. No porque juegue la contra, no porque pretenda hacer una película sueca, abstrusa, inasumible. No, pero sí no va a ser un revienta taquillas. Va a ser una película sobre la historia de un niño que va a tener que ver con su propia historia, no en un sentido literal, pero sí con el modo en que él se sentía solo, en una familia media, normal. No está mostrando su vida, sino más bien como le habría gustado que fuera su vida, algo que ha hecho a lo largo de su carrera. Y como sucede tantas veces, por el expediente de no buscar algo, acaba consiguiéndolo por encima de todas sus otras películas. Porque, ¿crees que hay un rebote del fracaso de 1941? O sea, no, no, no. Hay otra cosa más aquí. Tengo que rehacerme. Bueno, venía, ahora no lo recuerdo, pero creo que venía de Indiana Jones. Viene de Buscadas que ha perdido. Venía de superéxito. Él empieza a prepararla, por lo que yo he leído. Ahora habla Juan solo una cosa, recogiendo lo que ha dicho Arturo en 20 segundos, porque sirve muy bien como definidor de lo que estaba diciendo. 1941 es una película construida para tener éxito, con todos los elementos del éxito. Una película que hace sin ningún tipo de restricción, ni siquiera presupuestaria. Hace absolutamente lo que quiere y tiene los elementos que teóricamente van a gustar a todo el mundo. Es una película que van a ver en masa los primeros días y que empieza a dar igual enseguida. Por alguna razón no funciona el boca a boca. Y ahora, cuando decide hacer una película no tan centrada en el espectador, sin buscarlo como destino, asumiendo que va a ser un presupuesto limitado que le va a permitir hacer algo intermedio antes de asumir otra gran película, es cuando consigue su película, aún hoy, más universal, que ha llegado a absolutamente todo el mundo, cualquiera que sea su raza, continente, condición social o cultura. No importa si seas un grandísimo cinéfilo o eres un espectador bacala civil. Le gusta exactamente igual a todos desde hace décadas y consigue hacer su película más eterna. Claro, eso es lo que más... Bueno, Juan, sigue. Pero a mí eso es lo que más me intriga de su universalidad y su rotundidad de le gusta a todo el mundo. Algo que parece como imposible. Perdona, Juan, dime, dime. No, no, yo creo que si vas a seguir por ese tema, que a lo mejor lo que tenía yo iba antes y tampoco querría cortar el hilo. El nuevo Juan es una mierda. El nuevo Juan es aburridísimo, ¿eh? Lo digo porque tampoco he encontrado una manera inconspicua de levantar la mano. Quiere decir que al fin y al cabo la mano mide, el brazo mide lo que mide. Claro, no nos hemos traído nada inconspicuo hoy, Juan. Él no. Tienes toda la razón. Casi todo mide lo que mide, si lo piensas. Sí, es verdad. Bueno, lo que puedo aportar aquí sobre el origen de E.T. Creo. Es el… En realidad, Juan nos está dando una lección a todos. Sí, sí, sí. Y yo ya la he aprendido, si quieres, Juan. No, 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 no lo he aprendido. Yo ya me la sé. Yo ya la he aprendido. Pero cuando dice creo, es cínico. Ah, vale. Encierra cinismo. ¿Tú crees que juega con…? Está jugando con esa doble lectura. No es ironía benévola, es cinismo. No, no, es cinismo, es cinismo. Estaba diciéndolo en serio. Voy a jugar sus cartas. ¿Qué crees, Juan? Creo que en aquella época, dicho por el propio Steven Spielberg… ¿Steelberg? Steven. 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 Steven Alan. Llevamos 12 programas sobre él, Steven Alan. Steven Alan, Spielberg, Adler. ¡Pum! Y no sabía el tema. Vuelve a por otra. Pues es un maricón plejines. Entonces, eso él lo dice muy claramente. Le sentó muy, muy mal que los críticos pusieran a parir Raiders. Porque los críticos… En busca de la que aparecía. Sí. Hay cosas que no cambian, ¿eh? Ya que lo está intentando. La pusieron, pero a ceder. O sea, una cosa incomprensible. ¿A qué? ¿A ceder? A ceder. Sí, sí, sí. No indagáis. O sea, llego, da igual. A caer de un burro. ¿Vale? Vienes súper raro, Juan. Sí, viene hoy. Vienes súper raro. ¿Quién eres? Y es una cosa que no se entiende muy bien. Porque creo que si todos eligiéramos cuál es la película de acción más grande de la historia del cine… ¿Tienes una vaina en el sótano? Gigante. Sería muy difícil no elegir, en busca de la arca perdida, como la película cinética y película de acción por excelencia. No creo que haya ninguna más grande que ese. ¿De aventura? Seguramente la más grande. De aventura, sí. De acción. ¿Resultado de la crítica? Esta película es una película de serie B, esta película es una mierda, los nazis son una caricatura, estos no son mis nazis que me los han cambiado. También es que son ganas de meterse con los nazis. Eso es verdad. No me toquen los nazis. Nazis bondadosos, hombre, por favor. Y el resultado a Spielberg le dolió. Insistiendo en los defectos. Le dolió mucho, mucho, mucho. Pero normalmente las cosas malas suelen traer aparejada algo bueno. Qué lesión vital. Juan, me quedo con esa frase para una taza, ¿vale? Creo. Y en este caso creo que la hermosura de la oportunidad vino de que el novio, la novia de Harrison Ford, en aquella época, era Melissa Matheson, con la que compartió mucho espacio durante el rodaje de Harrison Ford, también The Riders. A veces incluso ocupaban los dos el mismo sitio. Y él… Juan. Bueno, ya está aquí Juan. Venga. Y él… Es que… Ya ha venido. Yo lo estoy intentando, ¿vale? Tranquilo. Juan, te estamos siguiendo. Entonces, Melissa Matheson conoce a Spielberg en el rodaje de En busca de la arca perdida. Y él, Spielberg en su… en la biografía que le hizo Joseph McBride, lo que dice Spielberg es que se encontraba todo el rato pouring his heart over her. Claro, claro. Y él… ¿Me puedo quedar esa frase para otra taza? Pero me la pones por escrito. A mí para una taza de roidos. Que se hicieron muy amigos, ella se volvió su confidente y entonces él le contó sus dificultades, sus complejos. Como decía, jo, es que soy muy bueno. Él era… Spielberg no es gilipollas. Y sabe perfectamente que sí, él es muy bueno porque es un dios lo que hay y las películas que está dando. Y le decía, es que no consigo. Y le dijo Melissa, a lo mejor tienes que hacer una historia un poquito más personal, como nos contaba Rodrigo al principio. Y esta muchacha, que a la sazón era guionista y solo tenía un crédito en su haber, que era el corcel negro, encontró mucha conexión con él y de repente fue la que eligió para dar vida a la idea que tenía sobre un extraterrestre que aterrizaba en el patio detrás de un niño, ¿no? Sí, es así. Y es una película además que es prácticamente excepcional en ese momento. Creo, creo. Que muestra de forma positiva la llegada de un visitante de otras tierras. Cuando generalmente, incluso su obra de forma más ambigua en encuentro de esa tercera fase, siempre es una amenaza, una amenaza exterior. Y curiosamente es algo que recuperará Spielberg con el paso del tiempo. De eso ya hablaremos en su momento. Cuando vuelve a contar historias de extraterrestres del futuro vuelven a ser malos. Al 2030, por ahí, sí. Eso es. Pero no en este caso. Claro, hay un elemento metafórico, por un lado. No metafórico en un sentido profundo. La película en realidad cuenta la historia de... No, cuenta la historia que cuenta. Que es un extraterrestre que se queda abandonado y un niño que se hace, o eso cree él, hablaremos ahora de esto, amigo suyo. Y esa es la historia. La relación entre dos niños que vienen de ciudades distintas. Pero, efectivamente, el hecho de que venga de otro planeta o que venga de Arkansas es indiferente. Porque de lo que está hablando es de un amigo. De un amigo que tiene un niño que no tiene amigos. No porque sea un niño abandonado. Simplemente es un niño solitario. Es un niño que tiene hermanos y que le quieren y tiene una madre. Efectivamente la madre se ha divorciado. Pero, en fin, su vida sería razonablemente feliz. Y no es una vida sacudida por traumas más allá de este abandono que, por otro lado, era bastante común. Al margen de que él se sintiera también de esa manera, me refiero al propio Spielberg, a determinada edad. Viene una casa gigantesca con un vestidor para el solo lleno de peluches. Claro, algo que no tuvo Spielberg. Spielberg no tenía todos esos juguetes. Pero, como hemos dicho antes, Spielberg cuenta las historias de cómo querría que hubiera sido su infancia. En la casa que él habría querido tener, rodeado de los juguetes que habría querido tener y rescatado de su soledad, o de su carácter solitario al menos, son cosas distintas, por un amigo muy especial que le ayuda a crecer y que le acompaña durante su crecimiento. Me gusta mucho cómo te dice que son buenos los extraterrestres, que no vienen a invadir la Tierra, sino que son bondadosos, porque están recolectando plantas. Me parece un detalle tan naif, tan bonito. Dice, no, no, escuchadme, son extraterrestres, qué aspecto tienen, pero son buenos. Pero vienen a investigar, no vienen a invadir, ¿no? Javi, la recolección de las plantas no es un indicativo de nada. Quiero decir, esas plantas que a ti te gustan tanto, que fumas enrolladitas, también hay unos señores que las recolectan y que a lo mejor no son tan bondadosos. Pero es muy caro. No, quiero decir que en general todos los extraterrestres tienen una actitud agresiva. Y aquí te la enseñan eso, de una manera, son naifes botánicos cogiendo plantitas. Lo hacen con dos pinceladas. Es curioso porque recuerdo cuando se hicieron la película que circularon muchas imágenes del interior de la nave. No sé si os acordáis, cuando hacían el librito de, los cromos de, y se veían precisamente las plantas colocadas. El bollo, había bollo de T. Había bollo de T, perfectamente acentuado en la E correcta. Y claro, esas imágenes procedían de Descartes, de Descartes del mundo final. Del filósofo francés. Exactamente. Del siglo XVIII. Justo eso. Y luego no hizo falta mostrar. ¿Lo he preguntado? Sí, lo ha hecho en forma muy alta. No, no, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Y reprochable, irreprochable. Está hoy. El viejo Juan, como lo hubiera dicho. Lo hubiera dicho cuando descarte al filósofo. Precisamente como intención inicial de mostrar esa nave como nave invernadero, de algún modo, con diferentes especies, para poder definir, tal y como nos dice Javi, su vocación científica, tomando muestras en otro planeta. Pero enseguida renunciaron a eso porque ya se cuenta de una forma muy elemental. No hace falta detenerse en tantos detalles y es obvio que ese personaje que se queda ahí no tiene una pistola láser y que además huye, que está aterrorizado y que está solo. Y es verdad que al final la película, sobre todo al principio, se convierte en algo casi abstracto. O sea, lo que estás viendo son unas luces, como dice Javi, unas manos que cortan algo. Está, evidentemente, ahora hablaremos, la música de Williams acompañando. Para mí es una película perfecta. Claro. No hay muchas películas perfectas en la historia del cine. Y no creo que fuera la intención de Steven Spielberg ni la de nadie hacer una película perfecta. Pero es perfecta de tales maneras. Hay una eclosión de inspiración en tantos departamentos y se cierra todo sobre sí mismo con una perfección estructural y tonal y emocional tal. Incluso su manejo de la puesta en escena llega a un equilibrio precisísimo entre lo que es espontáneo en las interpretaciones y lo que es narrativamente complejo, que es sorprendente. Y eso empieza ya con esas primeras notas de Williams que marcan ese tema inicial, sin más. Cuando desciende después la cámara y vemos el bosque y vemos a los adultos, que son los malvados de la historia, a quienes jamás se les ve la cara, cómo sucederá en el futuro con los pequeñecos que se llamaron en España, los little mappets. Y vaca y pollo, los padres de vaca y pollo tampoco. Y ya rescataremos más cosas de Williams después, cuando sigamos hablando de la película, pero es absolutamente perfecto en ese sentido. Es una especie de sinfonía única que va definiendo las cosas con una perfección formal y emocional que prácticamente no tiene parangón. En esa primera escena, que es tan importante para marcar el tono, lo que estamos oyendo es una música mucho más ligera cuando tenemos al personaje que huye, que a cuyo nombre no sabemos tampoco, y cuando aparecen los malos, con esas linternas invasivas que están rasgando la oscuridad. Los focos también, los llaveros. Un llavero, creo. Un llavero, sí, sí. Bueno, al personaje le llaman los gritos Kiss, o sea, llaves, porque a Peter Coyote inicialmente es el de las llaves. El de las llaves. ¿No os parece que llamarse Peter Coyote es como molar muchísimo? Es lo máximo, muchísimo, lo máximo, porque te puedes llamar lobo, león, yo qué sé, caballo, cualquier… Pero es que Coyote. 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 Están Coyote Dax y Willy Coyote y Peter Coyote. Y son, bueno… Fíjate que me gusta mi apellido, ¿eh? Mi trilogía. Coyote, pero entre… ¿Quieres que durante este programa te llamemos Javier Coyote? Coco. Javi, ¿tú por qué no caíste? Pero como tú te pusiste el apellido que te dio la gana, te podías haber puesto Coyote perfectamente, pero no caíste. Yo no lo conocía, empecé muy niño en el espectáculo. Como la galleta humana. Claro, pero decías… La cuestión es que, decía Rodrigo, esta película es perfecta. Querer hacer algo perfecto o proponerse algo perfecto es de por sí una malísima idea. Perdón, es perfecta con actores niños. Todavía más. Con niños. Por favor, con niños. 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 Sí, sí, sí. Niños. Con niños, ¿no, Javi? Sí, lo he dicho. Con niños. Es que es espectacular. Con la dificultad de eso. Es que te los comes a los tres. Juan relativiza y Javier viene a apuntalar esta… Hablando de niños. Tu madre, Rodrigo. Y tú tienes… No, bien, bien. No. Espérate, espérate. No has dicho con un tonito, pero yo por lo menos tengo. Claro, pero eso… No, pero… Esto va en serio. Es que te deja sin que le pueda responder la tuya, Juan, porque dices… No, claro. O sea, tu madre no… Tú eres el mediano de tres, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Y tus hermanos no son tan perfectos como tú. No. Claro. Hombre. Qué tontería. ¿Qué estás tonto? Estamos locos. Ni de lejos. No hacen películas, no escriben novelas, no publican ahora verbolario… Ni eso, ni muchas otras cosas. Ni tocan el piano. Que no lo son, ni punto. Entonces, ¿de verdad creemos que la madre de Rodrigo dijo al de en medio? Esta vez sí. No, no, no. Eso fue potra. Eso es. Pues con Spielberg lo mismo, porque él queriendo hacer una película… Y tampoco es tan perfecto porque se llamaría Rodrigo Coyote. También te digo. Coco también. Queriendo hacer una película pequeña, de casualidad, o no se sabe muy bien cómo, encima ni siquiera… O sea, de la propia elección, que de esto sí que sería muy interesante que nos habla Rodrigo, solo lo apunto… Ah, de esto sí, ¿no? De la elección del director de fotografía era muy atípica, muy extraña, que traía alguien que… Bueno, ahora Rodrigo… No, no, no. Desarróglalo tú, desarrollalo tú y luego yo siempre te ayudo. Bueno, pues trajo a Allen Daviau, que es un señor que no había hecho nada y que era amigo suyo de la infancia y punto. O sea, no te estás trayendo a Kaminsky. Kaminsky, que podía, o sea, podía traer a quien quisiera, sino que él dice no… No, Kaminsky tampoco era Kaminsky cuando lo llamó él, ¿eh? Es verdad. O sea, era un director polaco, él quería un director polaco para trabajar en blanco y negro y ahora ya es Kaminsky, entre otras cosas porque él lo convirtió… No es que lo convirtiera en Kaminsky, no es alguien que dé y quite vida, pero empezaron con ese tándem colaborativo que ha tenido varios en su carrera Spielberg. Venía de rodar con Douglas Slocum, Indiana Jones y efectivamente Allen Daviau, que ese, bueno, Daviau supongo que se pronunciará, todavía me hubiera dicho Allen Daviau porque en fin… Yo de ese idioma no entiendo nada. Yo lo que digas tú. En este caso no sé, Daviau. Ante la duda, Coyote. Eso es. Que haría tándem con él durante una temporadita. Él también fue el director de fotos del color púrpura, que si no recuerdo mal, del Imperio del Sol, yo creo que también es Allen Daviau y es un grandísimo operador. Eso sí, hasta que no dio con Kaminsky, no dio con su mitad, con su hermano, del alma, trabajó con Tim Candy varias veces, pero efectivamente era un, no diría que un riesgo, pero una apuesta, una apuesta, llamar a Allen Daviau. Y una declaración de intenciones también, ¿no? Porque cuando dice que no había hecho nada, ¿qué quiere decir? Que había hecho nada de éxito. Un corto. Nada de éxito, vale, vale. Claro, y entonces él le dice, no, he visto una cosa que has hecho en este episodio para la televisión, que estaba muy bien y tal, esto me interesa mucho. Y él dijo, pero a ver, ¿quién me está llamando Steven Spielberg? O sea, eran amigos desde hace muchos años, pero aún así, amiguitos somos, pero la vaquiña por lo que vale. Y en ese momento la vaquiña de Allen Daviau no valía nada. Y lo sorprendente es que él aceptó, él aceptó un desafío, pero él lo que quería era sentirse cercano a alguien de su infancia para rodar una película intimista y pequeña sin otra pretensión que hablar desde el corazón. Y lo que sucedió fue que lo que desarrolló fue la película más taquillera de la historia del cine. O sea, ¿cuántos años estuvo? 14, 15 años, hasta que otra consiguió desbancarla. Sí, siempre con la famosa ausencia de conversión, que es lo que habría que hacer. O sea, habría que medir las taquillas por espectadores. Al final se convierten en estrategias de marketing. Claro, prácticamente cada año hay una, no, cada año, cada dos o tres años, que rompe el récord de taquilla, porque las entradas cuestan 100 veces más que cuando Lo que el viento se llevó, que sigue siendo la película más taquillera en número de espectadores hoy en día. Pero claro, cualquier película del año, no cualquier película del año, pero un puñado de películas de este año han hecho mucha más recaudación que Lo que el viento se llevó si no haces la conversión. Anticipándome a alguna posible malinterpretación de algún dato que yo pudiera dar o no dar bien. Que es raro. Muy raro, creo. No sorprendería. Clarísimo, yo también creo. 200 millones de espectadores en todo el mundo, 200 millones de entradas vendidas. Javier Cansado. Javier Coco Coyote, te hablo a ti. 200 millones, dame la mitad. Escúchame. No, no, son... Esos son números de espectadores. Espectadores. Vamos a ponerle en aquella época, ¿qué? ¿5 euracos por entrada? Le ponemos... No existía de euros, por favor. Confía un poco en el nuevo, Juan. Si eran pesetas, eran pesetas. Ah, que has hecho la transformación ya, Juan. Steven Spielberg estaba ganando medio millón de dólares diarios. Caray. De la época... Fíjate en la arizota. Que a una inflación del 207%, creo, es un millón y medio de euros de hoy. Todos los días, Javi. O sea, tú te levantas por la mano y dices... Pasa. Y entonces entra un señor... Pero sin hacer nada, va, 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 va. Qué maravilla. Yo estaría en el cajero todo el rato sacando recibos. La primera semana, pero luego pierdes la ilusión. Sí, luego te acostumbras, ¿no? Luego pierdes la ilusión. ¿Y qué haces con ese dinero? A mí me parece que es un engorro, tío. A mí me parece que tener tanta pasta es un engorro. ¿A ti? La primera vez. A mí me parece que es un engorro. Mira, venís muy raros. Es un engorro, tío. Vamos a encauzar esto ya, ¿eh? ¿Sabes? Que te levantas por la mañana y tienes un millón y medio de dólares. De euros, de euros. Que serían 3, 0, 7 al cambio de hoy. ¿Yo qué hago con esto? ¿Qué engorro? ¿A quién se lo doy? ¿Por qué? Cada mañana. Repártelo. Cada mañana. Cada mañana, por la mañana, levantarte y... ¡No se va a los pobres! ¡Es mío! Pero lo más sorprendente es que aquí sí se coincide, y yo vuelvo a lo del principio, aquí coincide que no siempre ocurre eso. Una película muy taquillera, pero una película querida. O sea, la película que le gusta a todo el mundo. No es explicable. Claro, cuando ha sucedido, claro que lo podemos explicar. A posteriori. Claro, de eso se hace trampa. Ya. Claro que podemos decir elementos únicos, emocionales, que... ¿Pero cómo se hace eso? Pues no se sabe hacer eso. Él mismo no lo ha vuelto a hacer, y eso que ha vuelto a hacer muchas veces ha creado muchos éxitos de taquilla a posteriores. Pero eso, que dé lo mismo, que seas de Bangladesh, que seas africano, que seas de Murcia, que dé igual si eres premio Nobel o eres un iletrado absoluto. Cualquier lugar exótico que... Que seas mujer, que seas hombre, que seas niño, que seas el abuelo del niño. Hay algo que genera una conexión íntima y primaria y bella, que por alguna razón toca a todos por igual. ¿Por qué? No sé. Claro, no lo sabe Spielberg, no lo sabe nadie. Eso pasa... Si lo supiera no habría parado de hacerlo y ahora veremos que no ocurrió todo el rato. Yo sí lo sé. Ah, hola. Claro. Creo. Javi, si es que eres imprescindible aquí. Pero ha añadido un creo modestísimo. Sí, muy modesto. Yo creo que es porque las bicis vuelan. Ah, mira. Eso es lo que da la dimensión. Aquí dándole vueltas, aquí tal, y estaba Javi. Lo que le da la dimensión ecuménica a esa película es que las bicis vuelan. Al terminar lo de siempre, ¿no? Por la persecución del final y porque hay efecto. Pero persecución del final por las bicis. Claro, porque vuelan las bicis. Pero a ver. Cualquier película con bicis que vuelan... Todas las personas. Los bici voladores, por ejemplo. Todas las personas, si no descubro nada, todas las personas de Bangladesh, ancianas, niños. ¿Ha dicho Bangladesh? Por eso digo Bangladesh, ¿vale? Sí, sí, sí. También ha dicho Murcia. Ha dicho Taiwán. Murcia también ha dicho. Es decir, cito todas las... Bueno, lo que ha dicho Rodrigo Cortés, sí, ¿vale? Bueno, todos hemos tenido bicicletas, ¿vale? Y todos hemos alucinado... No, todos no. Bueno, Juan... Bueno, también casi todos hemos tenido padres, Juan. Es que, claro, no podemos estar todo el rato con la excepción. Todos hemos tenido padres, solo que a algunos nos ha durado más. Bueno, claro. Y todos... Y los hemos querido mucho. Todos hemos soñado con volar con la bicicleta. Ya está. Y ahí me quedo. Ya está. Y ese es el éxito. Bueno, entre otras muchas cosas. Venga, ya está. Pues ya está. Pues es que... Por cierto, Juan, tú me contaste una vez, no sé si es idea tuya o de una idea que habías leído sobre el paralelismo entre ET y Jesucristo. ¿Es así? ¿Tú me lo contaste tú? ¿Cuánto rato tienes? Yo... ¿Cuánto rato quieres? Es que volví a ver la película con esa... A mí no te me pone chulo. ...con ese prisma y flipé. Ahí... Flipé. Dos cosas... Vamos a ver. Claro. Bueno, se acabó el Juan comedido. Creo que ha vuelto ya nuestro Juan comejurado. A ver. Adelante, porque ya se está estirando, está... ¿Tú crees, Juan, que podríamos conseguir un término medio de Juanes? Si hablamos de estructura literaria o cinematográfica, no, porque es indiscutible que en esto soy uno de los mejores del mundo. Entonces... Bueno, ya está aquí. Ya ha venido. Claro. Si me preguntáis... Ha venido para quedarse. Espérate. Y si digo yo, ¿cree? Tú, si quieres, de vez en cuando, Javi, vete diciendo a todo lo que él va a afirmar de una manera rotunda, tú vete apuntando unos pequeños creo, ¿vale? A lo mejor no. Eso es. Quizá... Vete ahí, matizando. Adelante, Juan. El té, Jesucristo... Hay dos cosas. La primera es... La clave emocional de la película, para mí, es la inversión de papeles que se produce. Es muy fácil, Rodrigo ya lo ha apuntado antes, para todos nosotros ver aquí la historia de un niño que necesita, en la ausencia del padre, necesita un amigo. Eso es claro. Pero lo interesante es que hay una inversión de roles, que ese niño que necesita protección se convierte en una figura paterna y protectora para ese extraterrestre todavía más indefenso que él. Y si tú quieres que alguien te caiga bien, enseña cómo esa persona se preocupa de otros. Que es por lo que Rodrigo en el trato corto es tan difícil. Y entonces... Creo. Creo. No, es mentira, es mentira. Es una abuela. Y nos quiere mucho a todos. Creo. Te he echado mucho de menos, Juan. Busca otra vez un término en medio entre Calígula y una abuela. Por cierto, Calígula, cuidado con él, ¿eh? Sí. Cuidado con Calígula, ¿eh? Que no era... Bueno, ya hablaremos. No, eso es porque le pusieron mala prensa. El guión estructural de la historia está basado en la forma más fácil de reconocimiento mitológico posible que existe. Ah, algo fácil, ¿no? Esto me temo que es así. No se lo curro. Quiero decir, Gigamesh, Jesucristo, Osiris, Harry Potter y E.T. son exactamente la misma historia. Y Superman. Exactamente. Es la historia de un ser enviado de los cielos por un padre que desaparece durante toda la película, que tiene poderes extraordinarios, que es capaz de resucitar a los muertos, que resucita a él mismo al cabo de un tiempo. Y esa historia, no es que la hayamos en la... El corazón rojo también. Efectivamente, además, de hecho, cuando lo estaba rodando dijo, a lo mejor aquí nos estamos pasando. Curar a los enfermos, ¿no? Eso es. El dedito de Dios, de Miguel Ángel. De Miguel Ángel. Que eso fue a posteriori, ¿eh? Lo hicieron para la campaña de Navidad porque ya aquello... Sí, lo hicieron a posteriori, el hacer un remedio exacto de la Sixtina, pero el dedito con dedito y uno dando la salud y el otro recibiendo la luz de la curación, está ahí. Y esta no es una historia que conozcamos todos, es simplemente que es la manera en la que entendemos el mundo. Es decir, esto lo he contado en alguna ocasión en el programa que hablamos de Star Wars y la persistencia retiniana, por ejemplo, hablábamos de ese viaje del héroe que no es que sea algo cultural, porque lo compartimos todos. Simplemente que es como entendemos el mundo de los seres humanos. Y ya puedes venir tú con lo que te dé la gana, que al final acabas volviendo al viaje del héroe porque no tienes otra manera de contar una historia. Bueno, y además del viaje del héroe, la expectativa de la llegada de la salvación en cualquiera de las formas, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de una educación judía que es la que recibe Steven Spielberg o los creadores de Superman, pero al final todos estamos como esperando una llegada de alguien que va a salvar las cosas. Y en este caso además con resurrección incluida, que es una cosa más crística además. Claro, claro, claro. No pertenece tanto a esa tradición judía como a que simplemente que es una historia que él no podía contarla de otra manera. Si hubiera elegido que Ed no muriera, que simplemente se escaparan o lo que fuera, tú no hubieras sentido ese descenso a los infiernos, que es el momento en el que la película se para porque es que se ha muerto. Pero perdóname, que es un lenguao seco ahí en el río. Ostras, es de las imágenes más impactantes de cualquier infancia. De cualquier infancia. Ese té blanco así en el río, tirado, que te corta la respiración. Que las cenizas de la lista de Singer cuando van a acabar... ¡Que no te mueras! ¡Que no te mueras! ¡Que no te mueras! ¡Ha muerto, Elliot! ¿Os acordáis cuando va a caballo Liam Neeson y empiezan a caer las cenizas del cielo, que son seres humanos, no llegan ni a la mitad, que es el lenguao seco del que habla Arturo. O sea, era nuestro amigo y se ha muerto. Y está muerto. Esa es una de las... no de las claves, porque eso vuelve a ser interpretada posteriori, pero una de las características singulares y únicas y poderosas de la película es que transita con una enorme naturalidad géneros muy distintos. Es muchas películas en una. De hecho, empieza en gran medida como una película de terror. Desde el inicio, con las llaves y las luces, ese ser en el cobertizo, el niño... Es prácticamente película de terror, incluso en lo referente a la iluminación. Cuando después entra entre los maizales, la primera aparición, con ese corte en el que monta múltiples reacciones de Elliot seguidas con esa fuerza de lo que se llama jump cat... Bueno, la primera es que le vemos al bicho, de verdad, el grito que pega al bicho. Porque se asusta porque ve a Elliot. Que es un jump cat. Eso dices, qué ganas tengo de verte como un lenguao muerto. Porque es verdad que te da como susto, te da miedo. Rodrigo, yo no sé lo que es un jump cat. ¿No sé lo que es un jump cat? A lo mejor sí, pero cuéntanoslo. Te iba a decir, pues si es en inglés. Deberías saberlo. La técnica del jump cat, jump de salto y cat de corte, se usa de diferentes maneras. Pero es cuando, sobre un mismo plano, por ejemplo, alguien que está haciendo, qué sé yo, la comida o que está recorriendo la cocina colocando cosas, se rueda todo con un determinado ángulo y después se corta de forma abrupta eliminando momentos. Es decir, generalmente, en un corte se busca un cambio de angulación, precisamente para que ese corte sea suave. ¿Pero angulación de la cámara? De angulación de la cámara. O sea, la cámara se está moviendo y entonces es como que tú... No, da igual. Puede estar moviéndose o no. Pero quiero decir que lo que se busca generalmente es la suavidad en el corte. Entonces tú tienes un plano general, alguien va a coger un plato y cortas un plano cercano de esa persona cogiendo el plato. Que es, vamos a seguir viendo la acción en continuidad, pero desde otro ángulo. Bien, el jump cat no busca eso. Lo que busca es precisamente lo abrupto, lo extraño y se usa de diferentes razones. O bien porque resulta violento, como en este caso. En este caso directamente tenemos varias reacciones de Elliot gritando. Generalmente usarías una de ellas y aquí han decidido montar seguidas varias tomas. El niño se gira varias veces y grita varias veces, aunque proceda a diferentes tomas. Hay mini salto en el tiempo incluso, ¿no? Podríamos decir. Bueno, sería imposible en realidad porque está reaccionando varias veces, está girando varias veces o está girando... O está gritando varias veces, pero lo que te genera es esa sensación de distorsión y de dislocación que está sintiendo emocionalmente el propio personaje. En otras ocasiones se usa para un salto de tiempo. Hay alguien haciendo una acción compleja y simplemente cortas momentos y alguien está haciendo un huevo y a corte en el mismo plano está cerrando la alacena y a corte en el mismo plano está tomándose algo. Y cuentas de forma muy rápida algo que normalmente llevaría mucho tiempo. Sería una cosa muy Godard, ¿no? Por lo que estás contando, ¿no? Algo de lo que hace... Claro, Godard lo hacía con un sentido determinado. Hay un tiro en el bosque, ¿no? Y entonces vemos los árboles del bosque en primer plano y escuchamos el ruido del disparo. Y luego vemos el bosque desde más lejos y volvemos a escuchar el mismo ruido del disparo. Y otra vez más atrás y vemos cómo los pájaros vuelan. Pero eso no es Jean-Cat, eso es otra cosa, es otro tipo de estilización. Pero sí que nuevamente sería una cosa imposible, ¿no? Pero que en el fondo, en el caso de lo que estás definiendo, remedaría casi una suerte de eco, de alguna manera. Es como el disparo desde aquí, desde acá, desde lejos, casi como si fuera pa, pa, pa. En fin, hay muchas formas de hacer las cosas y generan efectos distintos. Pero es lo que tú decías, ¿no? La película va pasando por un montón de sitios, ¿no? Hay un momento en que la película se convierte en una persecución de aventuras. Claro, es un final. Claro. Esta película de terror se convierte en una película de amistad, una película de amor. Comedia. Una cosa muy incómoda. Con muchos elementos de comedia, que es algo que siempre trufa todas las películas de Spielberg. Es muy bueno con la comedia. Hasta el punto que llevó a Truffaut a encuentros en la tercera pase. Probablemente no con la comedia pura, pero sí con los elementos cómicos, siempre. Nadie lo ha entendido. Sí, 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 sí. Sí, lo peor es que sí, Juan. Sí, 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 sí. Y efectivamente, finalmente, vuelve a ese elemento casi de intriga, casi de cine político, que no está tan lejos del síndrome de China o qué sé yo, con todos vestidos de esa manera, aislando la casa. Después se convierte en una película de aventuras prácticamente, con escenas de acción pura. En fin, es muchas películas. Con la bicicleta volando. ¿Y qué pinta en toda esa escena? Bueno, que es cuando aparece Peter Coyote. Sí. ¿Qué pinta? ¿Es San Juan Bautista? Es la primera cara que nosotros vemos. Pero es que es una cara que es beatífica. O sea, no pone ningún gesto en ningún momento. Aparte de la mirada de la madre, que era imprescindible, porque no hemos quedado otra, es el primer ser humano de sexo masculino adulto que nosotros vemos en la película. Y es un hombre que lo primero que hace es dirigirse a Elliot diciendo, llevo soñando con esto desde que era un niño. Eso es. Lo explica muy bien la madre en la lectura de Peter Pan. Cuando dice, si crees, para volar hay que creer, pues Peter Coyote es el que cree. Digamos que, y además, Spielberg es muchas cosas, pero no es profundo. No lo digo como algo malo. Lo digo que los elementos son muy, muy interpretables, porque él es muy transparente. Entonces, él de una forma muy directa te está diciendo algo que él piensa de sí mismo, que es el único niño aquí, dentro de los adultos, sigue siendo Peter Coyote. Es el único que aún es un niño. El único que todavía cree. Es que no sabéis, de verdad, ¿habéis ido al teatro a ver Peter Pan? ¿Cuando vuela? No, el teatro, digo, que si lo habéis visto en el teatro, en forma teatral. No, me refiero en el teatro cuando vuela. Comedia musical he visto yo, que no sé si te vale. Vale, no, no voy por ahí. Es el momento de ver una representación para niños de Peter Pan, el momento en el que Campanilla se ha bebido el veneno del Capitán Garfio, como E.T. está con el lenguado seco. No gritos. Y el momento en el que, de repente, Peter Pan rompe la cuarta pared, se dirige hacia los niños y dice, niños, si creéis en las hadas, aplaudid muy fuerte. Y entonces empieza a guiarles. Mi hijo mayor, cuando tenía tres años, pasó por este... O sea, no os imagináis lo que pasó por su cabeza. O sea, de repente dijo, no, 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 no. O sea, Campanilla muerta, ni de coña. Y entonces se levantó, se puso de pie en la butaca y empezó a gritar. Empezó a hacerle el boca a boca. No, porque era una luz láser. Y entonces empezó a gritar, junto con todo el teatro, pero a pleno pulmón. Se doctoró en medicina. Yo creo en las hadas, yo creo, sí creo. Yo creo en las hadas, yo creo, sí creo. Pero no le parecía suficiente. Entonces se subió al asiento que había delante. Y le hizo el boca a boca. Y se subió encima de una señora que vio como, de repente, había un niño atacándole, diciendo, pero vamos arriba, ¿no? Y el niño sigue así, el niño tiene ya 25 años y el niño... Ahora es un científico respetadísimo y por eso ya no hay fibromialgia. Yo la vi, la función esta era musical, yo la vi con mi hijo mayor y dijo, que no se hubiera tomado el veneno. Cuando se pierde la inocencia ya no... Que apechuguen, que sea responsable de sus actos. Es verdad que tenía ya 18 años ya mi niño, pero bueno. Estaba claro que nos teníamos que... Yo creo que todavía seguiremos un poquito porque tenemos que hablar de Williams y tal, pero perdonadme si vuelvo un poquito atrás en la película. No os parece... Y esto es una flipada, ahora me insultáis. Pero ¿no os parece que las casas de Spielberg huelen a casa? ¡Centuzo! O sea, huelen a casa. Creo, creo. No, no, no. Yo no creo, creo. Yo no diría un creo ahí también. He dicho, no os parece. Sí, pero... He expuesto... O sea, la casa de Elliot, cuando Elliot se levanta y finge que está malo para no ir al colegio y quedarse con ET, la habitación, la luz que entra por la habitación... Es que muy bien. A mí me parece que huele a casa. O sea, me parece que estoy oliendo la pizza que se han comido la noche anterior. Yo no sé a qué huele, pero a la vez creo que tienes toda la razón. Cualquiera que vuelva a ver... Creo. Cualquiera creo. Cualquiera que vuelva a ver ET, al margen de lo que ha dicho Javi, que la clave está en las bicicletas, que no digo que no... Ahí nos bajamos todo. Que no digo que no... Estamos muy equidistantes esta temporada. Cedo un poco y también digo que es Peter Coyote. ¿Vale? Que se ponga a ver, a analizar la escena del principio del Papaú Mau Mau, por ejemplo, cuando está sonando en la radio y están los niños que sí piden pizza, que sí... El caos ordenado que se crea con la radio de fondo, con algo que no debería poder rodarse con la radio puesta, porque luego tiene que sincronizarse, porque ellos de hecho lo cantan cuando toca, empiezan a hacer cosas con diferentes planos. Hay una sensación de realidad, de esto está pasando. Un caos ordenado, con niños que no son profesionales. ¿Qué es eso? La madre riéndose de cosas como si de verdad estuviera sucediendo, siendo superada por el caos de los niños. Es impresionante. Como las escenas de los niños entrando... De puesta en escena, la cámara como sigue a los niños corriendo, salen de cámara, nos quedamos con la madre, los niños vienen corriendo en dirección contraria, la cámara se desplaza. Con una sensación de realidad pura, que para un director, os lo puedo asegurar, es una cosa de pasmo, es una cosa de cómo coño has organizado todo esto para que pase esto. Pero insisto, con niños, es una vuelta de tuerca más, con niños. Javi, ¿tú qué estás tan a favor del realismo en las películas? Del neorealismo. Neorealismo en las películas, es cierto. Italiano. Él quiere que los ladrones de bicicletas pesen lo que pesan y que las bicicletas respondan a las leyes de la termodinámica. Y que las bicicletas se puedan llevar con un hilo para robarlas, porque vuelan. Y tú, como padre que eres, creo que podrás reconocerte en esa escena que estaba describiendo Rodrigo, el momento en el que Elliot le dice a su hermano mayor, dice, tú cállate, aliento de pene. Y tú ves como el contraplano, nosotros vemos a Dígualas, y vemos que por su cara primero pasa la risa, y después la ofensa en décimas de segundo. Y yo, claro, yo inmediatamente me sentí reconocido, porque en casa tenemos una norma. Si me haces reír, da igual. O sea, ya has ganado. Ah, menos mal. Y ella no le echa la bronca. Dice, Elliot. Elliot. Se va a otra cosa, porque claro, se da cuenta de que se ha reído. Si a ti te dicen aliento de pene, o sea, le dicen a uno de tus hijos a otro, y te ríes, ¿cómo demonios vas a echarle la bronca? Estoy de acuerdo. Y le está pasando a la actriz. Sí, sí. Hay una escena descartada, afortunadamente, no afortunadamente por mala, sino porque no tiene ningún sentido que hiciera la versión remontada, no tiene ningún sentido. Cuando lo hicieron, no sé si fue el 25 aniversario, cuando fue, quitando las pistolas, pero en fin, y poniendo dovetes digitales, y de hecho el propio Spielberg se arrepintió mucho de haberlo hecho, lo retiró. No retiró. En fin, pero había una escena que creo que no estaba en la original, estoy hablando de memoria porque no he revisitado nada de lo que vamos a hablar hoy, pero entonces puedo cometer cualquier número de errores. Pero había una escena que creo que es nueva para un nuevo montaje, en Halloween, la niña diciendo de forma espontánea cuando le pregunta por, no me acuerdo por qué le pregunta, pero le dice, no sé dónde está E.T., que es como el chiste de la vaca, vaca, qué vaca, que la actriz se muere de risa, se muere de risa. Cuando ve a esa niñita, ese moco, de cinco años, hiciéndole eso con todo su cuajo y es graciosísimo y está lleno de momentos con esa espontaneidad, con esa niñita y que de repente dice, a ver si va a ser un cerdo porque come como un cerdo. Es que yo creo que Drew Barrymore no ha estado mejor en su vida que en ese papelito. Es que está impresionante. Es que es algo inaudito, es inaudito. Una niña de tres años tenía, cuatro tenía. Es algo que dice, pero cómo cambia el gesto con la palabra, todavía el gesto de un niño, pero la palabra, cómo la... Es de una impunidad absoluta. Me vuelve loco. Cuando E.T. disfrazado de fantasma se va detrás de Yoda... Duele tanto lo de E.T., Juan, cada vez. Tanto. Vale. Cuando E.T. se va detrás de... Nada igual. Cuando... Le ha gustado. E.T., di E.T. Cuando se va detrás de Yoda. Cuando se va detrás de Yoda y dice, home, home. Y tú te das cuenta de que lo ha reconocido... En aquella época no teníamos multiversos, no teníamos nada. Pero ya había ahí cositas. O sea, eso te rompía por dentro. Decías, claro que sí, es todo verdad. In a Galaxy Far Far Away y ya está. Ya te lo has comprado. Tengo que pediros que borremos la idea de que me llaméis Arturo Coyote y si podéis llamarme Arturo Aliento de Pene a partir de ahora, por favor. Me gustaría que fuera mi... Te podemos llamar Arturo. Arturo Aliento de Pene. Arturo. Me encantaría. John Williams, si terminamos con E.T., porque si no, claro, aquí no podemos estar... Vamos a dedicarle un poco de tiempo al E.T. y al Otto. Diego, ¿eh? Sí. Dos minutos. Tu pinzadita vas a tener. Es que ese sí... Un colofón de oro. Es que ese sí lo he visto. Vale. Yo te guardo tu ratito para el E.T. y el Otto. ¿Hay bicis que vuelan? No. Ahí. Williams, que yo creo es otra de esas aportaciones de la película. Claro, estamos viendo que hay un pedazo de director, unos actores también en un estado de gracia o bien dirigidos. Un operador increíble. Un operador increíble. Un riesgo, pero un operador increíble. Claro. Pensad cuando en la parte de detrás de la casa donde están los cubos de basura tiene esa iluminación roja que en realidad no vendría a cuenta, pero que tiene esa fuerza o ese vapor que sale del fregadero y que va opacando el cuadro y la propia ventana cuando se pone el hilo también hacia arriba. Y en fin, y tantas y tantas escenas. Y sin storyboard, que tú sí que puedes decir lo jodido que es hacer eso. Bueno, sobre todo porque Spielberg suele usarlo y solía usarlo, ahora menos, pero es un tío con tal creatividad narrativa y visual que llega un momento que es que se planta en el sitio, empieza a ver los elementos y te hace el plano más complejo del mundo que se desarrolla en la siguiente hora de rodaje con una naturalidad inexplicable. En ese sentido, como narrador, lo hemos dicho muchas veces aquí, pero como narrador el extraterrestre es Spielberg. A alguien le puede gustar más o menos por afinidades, por profundidad, pero el talento que tiene para la narración, para la escritura estilográfica con una cámara, no tiene parangón directamente. Claro, y mirar la filmografía de Spielberg, las películas que tú puedas considerar en tu propio criterio personal más flojas, detrás tienen esa narración. O sea, mirar la película más floja de Spielberg, mirarla desde ese punto de vista de qué está haciendo, cómo este tío me está contando esa historia, de repente la convierte en otra película. Que haya interesado o no la trama, la historia, los personajes, lo que sea. De la peli que te parezca más floja de Spielberg, aprendes 12 cosas. Eso es. Que es por lo que no tiene mucho sentido que una señora como Pauline Cael ve a Riders y diga esto es serie B, pero hija mía, si es tu puto trabajo. O sea, tú te das cuenta de lo que han hecho con esa persecución de los camiones con la bola, con la iluminación del templo de los obitos. O sea, eso es un locurote. Y es puro David Lean cuando está en el Hall y a Neri que está sacando la... Bueno, pero es lo que hemos dicho más veces, ¿no, Juan? Que hay gente que solo ve las películas por la trama y está siguiendo nada más que la trama, entonces la trama... Pero hay gente que solo la ve así y considera que eso es criticar una película y luego hay otras maneras de mirar que lo que estamos diciendo que está en la película que menos te pueda interesar a nivel de trama vas a encontrar joyas. Pauline Cael es el... Es la mayor crítica probablemente de la historia. O sea, es algo que crea... Pero esa señora ya está muerta, no podemos hacer nada ya, Juan. Eso está ya, eso está ya. Y también hizo comentarios muy sagaces a lo largo de su carrera y en fin, pues a todos nos sacas borrones. Y tuvimos la suerte de que no tuviera Twitter. Mira, pues esto que nos hemos llevado... Sí, pero es verdad. De todas maneras, en el momento que estás flipado por Taxi Driver o por Toro Salvaje, claro, si ves con esos presupuestos Indiana Jones, pues de repente te parece que no tienes ese alcance en la profundización dentro del alma humana o que no tiene determinado alcance político. Sí. Claro, tienes que cambiar completamente de frecuencia para valorarla en otros términos, con otros presupuestos. De hecho, fue una de las críticas que se llevaba Spielberg siempre, ¿no? Siempre había un señor con gafa gorda que decía, ya, ya, pero las películas que hace son muy simples y son muy tal. Y claro, cuando tú ves lo que había... Sí, un día, igual no es este el lugar, pero hablamos de la rivalidad entre Andrew Sarris y Pauline Cael, que era como la gran rivalidad entre grandes popes, entre grandes críticos, que ha desaparecido porque ahora el crítico no tiene esa fuerza, ni tiene ese predicamento, ni tiene esa influencia generalizada. Claro, puede llegar a hacer mucho daño alguien como Pauline Cael. También Pauline Cael rescató y colocó en su sitio películas muy difíciles que consiguió poner bajo el foco antes de la dictadura de Rotten Tomatoes o de... Pues le doy un 5 con 8. Pero sí, esto nos... Menos mal que estamos en ese momento. Esto nos contra... Esto nos contra esta mujer. Menos mal que ahora ya la gente te vota en Filaffinity. ¿Alguna vez nos has hablado de ella y todos sabemos que es una persona que hizo mucho por el cine? Es como... ¿Cómo puedes ver Raiders y no entender que esto que estás viendo es de otro planeta? Es lo que no puedo... Lo que no puedo comprender. Ya, no sé... Pero no hablo de ella. Según lo que estáis mirando como nos pasa a todos en una película, ¿no? Sí, y a nosotros mismos nos pasó. Es decir, la disfrutamos muchísimo cuando hablamos niños, alucinamos con la película, pero es con el tiempo cuando hemos empezado a darnos cuenta de que está construida esa película. Claro. Claro, no había tanta diferencia salvo que nos divertía más. Yo cuando vi este no estuve diciendo hay que ver lo que hace con la cámara y ahora ha hecho un young cat y no sé qué. Lo que hacías es llorar y reír. Yo lloraba mucho, muchísimo. Os estáis comparando vosotros con 14 años con Paulín Cael. Eso no puede ser, no vale. No, pero de ahí... No vale. Estoy con Juan, estoy con Juan. Llámame, llámame coyote. De aquí se extrae una bonita lección. A lo mejor hay que esperar como unos añitos antes de opinar. A lo mejor nos vendría bien. John Williams. Bueno, lo de Williams es inexplicable en muchos aspectos, pero lo que sucede en esta onda sonora es de una perfección verdaderamente inaudita porque una vez más tiene que transitar entre mundos muy diversos. Acordaos, por ejemplo, de la escena en la que el niño le está enseñando los juguetes a E.T. en la que Spielberg le dice al pequeño actor que haga exactamente eso, que improvise. Y él le va dando instrucciones en voz alta que después se quitan en la postproducción, pero él se reserva eso. Es, no, no, yo hablaré, le diré cosas a Michael Thomas. Este es grido, ellos pueden hacer guerras. Y él le va contando cosas, hace los ruidos. Esto es un coche, te subes en él, no te lo comas. Lo quería un niño. La habitación huele. Y ahí John Williams interviene de otra manera y crea ese tema tan bonito, tan íntimo. En ese inicio crea esa atmósfera que se va desarrollando casi como en un trabajo wagneriano a partir de una introducción con un tema muy elemental hasta llegar a ese momento final en el que hay, esto lo hemos dicho varias veces, yo creo que en algún programa, pero en fin, no molesta dedicar otro minuto a ello. Hasta llegar a esos diez minutos finales que son uno de esos momentos de sincronía entre música de cine e imagen más prodigiosos de la historia. Más prodigiosos de la historia. Y por encima incluso de veces en que se ha compuesto antes la música y sobre ella se ha hecho algo. Recordemos el experimento que hizo, por ejemplo, Eiss Stein con Prokofiev en Alejandro Nevsky, en Alexander Nevsky, en el que Prokofiev hizo la música inicialmente y sobre ella hizo todo el diseño. Pues ni siquiera ahí se consigue una sincronía tan absolutamente perfecta que además tiene que contar muchísimas cosas, casi a modo de macrosuite, porque es la parte en la que huyen de esa casa pesadillesca, aislada con esos tubos, la huida en la furgoneta, después cuando se reúnen con los niños en bicicleta y empiezan a remontar esos... ¡Eh, a volar! Empiezan a volar, acuérdate. Aún no vuelan, aún no vuelan. Todavía no. Cuando empiezan a remontar esos terraplenes de la urbanización en construcción... Que E.T. de repente tiene 34 años. Hasta que efectivamente, como nos dice Javi... Esta película sí que nadie nos sale de spoilers, es una película que ha visto todos los seres humanos del planeta. Todo el mundo. Por la razón que sea, unos en el estreno y otros en la tele y otros en VHS 30 años después. Uno se la ha visto su padre, lo que sea. Seguro que hay algún ser humano que no lo ha visto, pero deben de ser 12 en el planeta. Pues gente que no tendrá padre. Hasta que efectivamente empiezan a remontar, consiguen... Suena ese flying, el tema que se llama flying, que es el de... Hasta que vuelven a reunirse en esa plaza donde llega la nave, la nave se convierte en ese arco iris y acabamos con la mirada de los... de la madre de Elliot, de Elliot, etc. En fin, todo eso, de hecho, se repitió muchas veces porque no conseguían la sincronía exacta. Claro, es muy complicado estar trabajando con una orquesta entera y conseguir que durante 12 minutos todo suene exactamente donde toca en el corte de plano exacto, en el gesto exacto. Y llegó un momento en que Spielberg le dijo a Williams, ¿sabes qué? Diríjelo sin más a tu manera, no te ocupes de eso. Luego haré microcambios si es necesario en montaje y lo ajustaré a lo que tú hagas. La flipada del momento en el que de la victoria que es cuando se están despidiendo. O sea, que se va a tu mejor amigo. O sea, estás en el suelo y el stay... Estaré aquí mismo. No, no, el stay... Creeré siempre en ti, le dice, ¿no? No, I see I will will believe in you y el com le dice ete y Elliot le responde stay y no puede ser. Ay, ya. Y en ese momento lo que hace ete es levantar el dedo y en vez de tocarle en el corazón le toca en la cabeza y le dice estaré aquí mismo. Mándonos el mensaje de que... Talí como lo dices tú suena que es un borde, ete. O sea, que le das en la frente quédate tú, quédate tú. Sí. Yo me voy a mi casa y llevo toda la puta película diciendo mi casa, mi casa, teléfono, que tú quieres ser amigo mío pero yo lo que quiero es volver a casa. Hace tiempo que no la veo pero no dice mi casa, ¿eh? No, dice home. No, dice casa, solo dice. Casa, casa, casa. Aquí en la traducción se dijo mi casa. Casa, casa. Dice casa, dice casa, no dice mi casa, dice casa. ¿Qué es otro? Sí, no era teléfono mi casa. Era teléfono mi casa. Sí, pero casa, que es el otro éxito de la película, las bicis que vuelan y que diga señalando... Señalando al cielo, en realidad es llama a casa, ¿no? Fonjón. Fonjón. Claro, pero aquí se tradujo como... El momento en el que, en ese momento de la despedida, que la música sea triunfal como si se estuviera levantando una medalla de oro o alguien hubiera encontrado el tesoro de los mayas en cualquier sitio, eso es tener unos huevos como del tamaño de balones medicinales. Y a la vez acaba chiquitita y en fin, hay otras cosas que son definiciones simplemente de alguien andando cuando empieza... Bueno, en fin, no vamos a ponernos a cantar la película. Yo llevo un rato, ¿eh? Pero es una enorme suite en la que hay momentos casi de comedia, momentos de acción, momentos emocionales, puentes simplemente técnicos de enlace. Es prodigioso. Y además... Es tu favorita, además, ¿no? O sea, tu favorita personal. La banda... Esta banda... Sí, 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 probablemente sí. Pero ocurre un poco como con la película en sí que incluso gente que no escucha bandas sonoras de manera habitual, o sea, que los aficionados... Es lo que iba a decir. Escucha esto... Una música... La música de cine no tiene por qué ser disfrutable, porque cumple otro tipo de función y muchas veces es invisible en gran medida porque se disuelve en la narración y no es del todo perceptible y no tiene por qué ser cantable. Lo que en términos musicales que siempre acude al italiano se llama cantabile, no tiene por qué serlo. Y este... Esta suite de 12 minutos tan compleja, tan complicada, no tendría por qué ser disfrutable en el disco. Y sin embargo lo es. Lo es, lo es. Creo, creo, no estoy seguro, pero creo que no, que le hizo precio. O sea, John Williams al final me dijo, mira, te voy a hacer un descuento porque he quedado muy satisfecho con la música y lo que no me vas a dar en dinero me lo vas a dar en satisfacción. Ya te digo yo que no... ¿No? ¿Cuánto puede cobrar un director de...? No, pero a lo mejor sí cerraron por varias películas. Claro, por un precio ya, pero... Claro. ¿Qué viene a cobrar... ¿Qué viene cobrando un director de... un compositor de música? ¿Lo sabéis? ¿Tenéis idea? Es que depende... No, hombre, hablo de una estrella, claro. ¿Cuánto le apoquinas a Víctor Reyes? No, eso no, no, no. Digo una estrella. No, no. Y además muchas veces es curioso, muchas veces se hace un presupuesto para la música que es todo. Y muchas veces se le da al compositor y con esto tú verás, si te vas a Londres te vas a Baratislava o lo haces todo silbando, pero eso a veces sucede. Pero eso entiendo que para la producción, pero la composición va aparte o... O sea... No, no, a veces no. A veces esto es para la música. Tú sabrás lo que quieres ganar de ahí y dónde quieres grabar. Eso es habitual. Madre mía. Pues ya no ibas a ser músico, ya. Pues Javi, hombre, con un xilófono te puedes hacer y todo es ganancia, ¿sabes? Bueno, eso no es ni bueno. Lo que he dicho no es ni bueno ni mal. Todo depende de cuál sea esa cantidad de partida. Claro, si te dicen toma 100.000 pavos y con eso... Ya, pero la sensación de que es una cosa menor, Que dice, bueno, pues toma... No, depende. No, John Williams cobra muy bien. Zimmer cobra muy bien. O sea, los grandes en el Hollywood de primera división cobran muy bien. Se lo han ganado también, te digo. Bueno, nos hemos comido casi una hora con ET, pero es que yo creo que era imprescindible. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar a el ET y el Loto, claro. Yo no sé si llegamos al color púrpura hoy tampoco. No, falta el broche de oro del ET y el Loto. ¿El ET y el Loto? No, perdona, por supuesto que vamos a avanzar hacia el ET y el Loto por seguir con obras maestras. No, no es una obra maestra, no hagas cinismo. Vale, perdón. No hagas ironía. Perdón, perdón. No hagas sarcasmo. Vale, bueno, no, no. Es pésima. Fuera sarcasmo. Es una parodia, además, pero una parodia fehaciente de ET. O sea, es tal como ocurre en la película de Spielberg, va ocurriendo en la película de... A ver cómo lo está. Se apellida Esteba, creo el director. Pero a mí lo que me fascina de esa película es cómo llegan a la conclusión de que es gracioso que uno de los hermanos Calatrava, conmigo ya no está en tanta vigencia, pero hace 20 años en España, eran muy importantes. Muy conocidos. Muy, muy, muy importantes. ¿Cómo llegan a la conclusión de que hacer que haga Paco Calatrava, que haga de ET, es gracioso? ¿Cómo vendes esa moto? A ver, estamos en un momento en que a ese señor se le llamaba el feo de los hermanos Calatrava directamente. Que ahí al otro le vino Dios a ver. Claro, porque el otro era el guapo de los hermanos Calatrava y te veías algo de Dios, perdóname. Y llevaba una camiseta de Einstein que ponía todo es relativo. Efectivamente. Mira, no hemos dicho eso. Es feote y ya ET es muy feote y ese es uno de los grandes méritos porque todo parte, aunque el diseño final es de Carlo Rambaldi que es un mago del maquillaje especial, en fin. Ahí otro día también podemos hablar de esto porque en ese universo está Rick Baker por un lado como en El Hombre Lobo americano en Londres o tienes a Rob Bottin por ejemplo en La Cosa, una película del mismo año y en Robocop, en Robocop, que yo veía los créditos de Robocop y decía ¿en serio se llama Rob Bottin? Si no, no, hay muchas más. Rob Bottin es... Ah, sí, entiendo. Rob Bottin ha hecho grandes cosas también y en este caso a Carlo Rambaldi que venía del King Kong de Laurentiis y de Guillermin. De Guillermin. Estábamos... Ah, sí, con el queco, el muñeco. Pues ahí lo que hizo Spielberg inicialmente fue un boceto con imágenes que no deberían funcionar con los ojos de Hemingway y Einstein y en fin con el rostro de un bebé o incluso de un feto y con eso con un recortable con un collage hace una especie de muñeco que no es agradable. Es decir, no es el camino que usarían después por ejemplo en Gremlins. En Gremlins sí, en Gremlins tienes como el peluche perfecto, el peluche abrazable que mono, lo quiero. No pasa eso con ET ni en el riachuelo ni fuera del riachuelo. Es muy feo. Da mal rollo. Y se le ve el interior y sin embargo con eso consigue crear una criatura empática a la que ama el planeta interior. Oye, ¿y habéis pensado qué haríais si fuerais Elliot y os encontráis a ET? ¿Alguna vez lo habéis pensado esto? ¿Cómo reaccionaríais? La verdad es que no, Javi. Nunca habéis pensado cómo reaccionaríais. Ahora que hay móviles es más fácil. Sí, no... Lo primero es un selfie. No llamarías a la policía. Lo primero. No. La verdad que sí, a mí es que me da muy mal rollo el muñeco. Tienes que tener 11 años. Sí, sí, con 11 años, claro, claro, con 11 años. Bueno, aparte de darle un golpe, luego ya llamar a la policía. Javi, no te quiero porque te ha interrumpido Rodrigo de una manera que no sé cómo sigue siendo amigo suyo. Quiero decir que la película de Lete y el Oto es fascinante para, digamos, a los que nos gusta el humor y a los que nos gusta el cine, ver esta película para que veamos lo difícil que es hacer una película y lo difícil que es hacer humor. Viendo esta película te da las pautas para ver exactamente lo complicadísimo que es. Lo dices porque no lo consiguen en la película. No, lo digo posiblemente porque es como te pasa a veces cuando ves una película porno, ¿vale? Que cuando estás viendo lo que sé y te salta y la ves. No sé de qué me hablas, Javi. Y dices, joder, qué mal actúan. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Pues digo, qué difícil es actuar. Que es para lo que tú ves porno, ¿no? Para medirla. Bueno, y para tomar ideas. Para puntuarla en Finafinity. Tú vas con una libreta a la sesión de porno en tu ordenador. Que no voy a sesiones de porno que me aparece por lo que sea. Vale, pues tú estás sentado en tu ordenador. Sí, estoy viendo lo que sea. Estoy viendo a lo mejor, yo qué sé, a Kierostami. Estoy viendo lo que sea. Por lo que sea. ¿Kierostami o de repente estás leyendo el diario New York Times? Tostoyevsky, venga. Sí, lo que sea. Y de repente nadie sabe muy bien cómo. Aparece un pantallazo. Es un pop-up. Y me dice, hay una mujer, una señora que cerca de ti que quiere... ¿Te lo dice con esa voz? Sí. Hay una mujer. Oiga, señor. Cambia de página, Javi, porque la verdad es que le quita toda la gracia. Escuche, Javier cansado. No, no lo sabe, ¿qué dice? Oiga, señor chica súper guapa por tu zona. Sí. Claro que no... ¿No estará usted interesado? A lo mejor... A lo mejor que toqueteas. Es que no... A mí no me excita mucho, Javi, tu... No, por supuesto que no. Tu página. Ay, señor, señorito. O sea, contra todo pronóstico... Hágame suya, señorito. Claro, es que yo no le veo... Aprieta aquí. Te está hablando un... un mayordomo del siglo XIX. Vale. Y con esa voz y tú, no se sabe muy bien cómo, probablemente por accidente, pinchas ahí, ¿no? Porque pierde el equilibrio... Mi ordenador, mi... Sí. Que son las teclas muy pequeñas, Javi. Hombre, y porque tienes una voz tremenda diciéndote pues aquí verás lo que tengo. Y entonces tú, en ese momento, tiras de libreta y empiezas a evaluar las actuaciones o tomar ideas. Sí, yo veo, efectivamente veo, magnífico la, digamos, el cine normal. Los actores normales les doy una... les eleva a los altares. 1983 fue el año en el que Spielberg de alguna manera yo creo que estuvo digiriendo todo esto que ocurrió con E.T. pero aún así le dio tiempo para hacer una peli. Una... El episodio de una peli. Nada más. Y eso que... Claro, es que nos vamos a quedar de vivir si no siempre. Claro. Pero... Pero y eso que nos saltamos Poltergeist que tendría su... No, 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 no lo íbamos a saltar. Iba a presentar y luego hablar de él como productor también, pero sí, es que, claro, hay que hablar de Poltergeist también. No, pero ya no por productor, sino por toda la historia que envolvió su intervención. Hay que hablar de Poltergeist, pero voy a presentar la siguiente película que dirigirá, que es Cuentos Asombrosos. Twilight Zone en la que dirige un episodio que, ¿sabes que he descubierto y a lo mejor por eso estoy tan perdido con esto, que no había visto esta peli? ¿Twilight Zone? No la había visto, tío. Bienvenido al club, chaval. Vi cuando hicimos... Es verdad. Vi cuando hicimos John Landis, vi el episodio de Big Morro y tal, pero vi nada más que el episodio de John Landis y no había visto el episodio de Spielberg en esta peli que me ha vuelto loco. ¿Ah, sí? Le patea la lata, ¿no? Se llama. Bueno, tú has dicho le patea la lata. Le patea la lata. Sí, kick the can, ¿no? Kick the can. ¿Qué diría Juan? Kick the can. Y me ha vuelto loco, me ha parecido una preciosidad, me ha parecido una maravilla. Sí, aquí nos puede ayudar a contextualizar. Twilight Zone es una serie legendaria de los años 60, yo creo, de Rod Serling. Rod Serling que aparecía como anfitrión, presentador de la serie, escribió muchos de los episodios y, en fin, la firmaba como como eso, como anfitrión, como anfitrión de la serie, un gran amante de los efectos especiales, una serie que fue seminal, una palabra que no hemos dicho aún esta temporada, para toda una generación. Desde luego Spielberg, desde luego Joe Dante, desde luego John Landis, que fue el que tuvo la idea de hacer una apuesta al día de aquella serie con la que ellos aprendieron tanto y se fascinaron tanto como niños. Yo creo que sin los finales de los 50, no lo sé, qué pena que no esté Juan, justo ahora, para decirnos todas las fechas. Pero, en fin... Ha ido a consultarlas. En blanco y negro, con poco presupuesto. Por otro lado, la ciencia ficción es el género, como tantas veces hemos dicho, de las ideas. Y era una serie llena de ideas brillantes, especulativas. En fin, decidieron homenajearlo a lo grande, para el cine, al contrario que cuentos asombrosos de lo que hablaremos después. Desde el principio, era una película diseñada para el cine. Eso sí, una película de sketches, una película de episodios. Que Holandis no solo hizo el primero de ellos, sino la introducción. El episodio de Holandis, creo que ya lo dijimos otra vez, a mí particularmente no me parece muy interesante, no es de lo mejor que ha hecho Holandis. Y sin embargo, el prólogo inicial es maravilloso. Maravilloso. Absolutamente maravilloso. Y esto empieza con la Creedence, con la Creedence Clearwater Revival, sonando con esos arpegios iniciales de guitarra y el Midnight Special, y están cantando de Midnight Special y luego empiezan a hacer ese juego. En fin. Y Spielberg efectivamente se reserva, creo que era el segundo de ellos, que es el de los abuelos. Después estaba el de Joe Dante, que era el del niño que tenía poderes y que, en fin, llevó el universo casi de los dibujos animados a la realidad, teniendo sometida a su familia de una forma tiránica y horrible. Y por fin el de George Miller, que es Joe Dante, a quien acabamos de mencionar, es el director de Gremlins, y más lejos. Y George Miller, de la saga Mad Max, y que ahora mismo tienen cartelera de 3.000 años, no sé cómo se llama, sin ti, o 3.000 years of longing, pues esperándote. En fin, que hace probablemente el más interesante de todos basado en un relato de Richard Matterson, el de 20.000 pies de altura. Es que hemos hablado de todos, yo creo, en distintos programas, ¿no? Sí, sí, sí. A lo largo de... Estamos ya en esa fase. De Joe Dante no, ¿no? De Joe Dante alguna vez habremos hablado y de George Miller. Se ha mencionado, se ha mencionado. Y George Miller tendrá, yo creo que, hasta su propio programa. Y esta es la primera vez desde el Diablo sobre Ruedas que no trabaja con Williams. Él admiraba muchísimo a Jerry Goldsmith y cumple su sueño de trabajar con Goldsmith en esta película. Y, en fin, esto es el contexto porque tú de lo que querías hablar es de Kick the Can. Sí, del episodio en el que, bueno, podemos contar así un poquito por encima, ¿no? En principio es un episodio mágico en el que hay, de repente, en un asilo de ancianos, hay uno de los ancianos que les propone a esos ancianos que están echando de menos su infancia, su juego, solo como les propone la apuesta débil a si jugamos a un juego que aparentemente o por lo que cuentan allí es bastante popular entre los niños en América, golpea la lata, jugamos a esto, vais a poder volver a ser niños. Y, efectivamente, eso es lo que les plantea. Con la llegada del Halley creo que es, ¿no? Es como algo que sucede cada sesenta y pico años. ¿Cada cuánto pasa el Halley? ¿Juan, sesenta y siete o...? ¿Setenta y cinco si no recuerdo mal? Pero creo, creo. Entre unos setenta y ochenta años. Entre setenta más o menos. De todas formas, a poco siempre pasa justo. Es verdad que el Kick the Can es un juego súper popular en Estados Unidos hasta tal punto que los niños, si les regalas una PlayStation, dicen, no, 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 la lata, por favor. El TikTok, no, mira, no. No, no, no. El iPhone, te lo metes por el school. Es broma, ¿no? Es broma. Yo creo que está bromeada. Yo creo que está bromeada. Ah, vale. Pero es bonito, ¿verdad? Ese retrato de la vejez recuperada a través de la imaginación. Y sobre todo hay un, bueno, de nuevo lo que hace... Perdón, de la juventud recuperada a través de la imaginación. Lo que hace es un despliegue de estilismo de eso, ¿no? De eso que maneja de manera tan personal que es luces, sombras, no es tanto lo que te está contando, no es tanto la historia, sino cómo crea de repente un ambiente, cómo de repente ves esas transformaciones que no son tal, que no ves unos efectos especiales en pantalla y sin embargo te estás creyendo todo por la iluminación, por la manera en la que corta, por la manera en la que trabaja, y por la manera en la que mueve la cámara que ya nos explica muchas veces que es como muy especial, ¿no? Sí, yo no soy un gran fan de este episodio, pero por afinidades personales, no es la parte de Spielberg que más me interesa la sentimental, por decirlo así, la emocional sí, cuando accede a las emociones de una forma profunda y muy directa, pero hay veces que hay determinados dibujos más sentimentales, más melodramáticos con los que conecto menos, así como veo la pesadilla a 20.000 pies y sí que, ostras, qué pedazo de obra aquí, porque además define, bueno, es algo que tiene mucho que ver con el Spielberg de esa época, incluso aborda la ancianidad, pero siempre de una forma muy, no sé si edulcorada, no sé si amable, efectivamente quieren recuperar la juventud, pero incluso cuando son ancianos, en el fondo todo tiene un carácter muy benévolo, se elude la enfermedad, en fin, todo es como una especie de cuentecito, que por otro lado es lo que pretende hacer, un cuentecito, no hay ninguna crítica implícita en nada de lo que he dicho, es simplemente una cuestión de afinidades, y en fin, y él desarrolla este cuento, sucede que la vela no funcionó particularmente bien, aunque sí que recuperó toda la inversión, la película objetivamente sí fue bien, pero no lo bien que se esperaba que fuera, y es una de las maldiciones que tienen en general las películas de sketch, ¿hay alguna que haya tenido éxito? yo creo que... Relativo éxito, cierto éxito... Medianusa a lo mejor un poco, tampoco, esta fue bastante mejor que Medianusa, sí, 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 no, ninguna va bien de verdad, o sea, entre las grandes taquillas nunca ha estado una película de episodios, nunca, nunca es una buena idea, oye, no, todavía no, ¿quieres hablar de poltergeist? Todavía no, vamos a hablar de poltergeist, poltergeist ha sucedido un poquito antes de esta película y no es oficialmente una película de Steven Spielberg y digo oficialmente porque parece que realmente sí que lo fue, ¿no? Hay una cosa de esa película que es una leyenda de Hollywood que todo el mundo ya casi ha labrado en piedra, no sé si será verdad o no, porque claro, yo me he limitado a escuchar a las personas que estuvieron allí y entonces a lo mejor eso no es suficiente, a lo mejor había que haber estado allí de verdad para poder hablar. Hostia, lo de la relativización es súper agotador. Es agotador, es agotador. Mira, lo que pasó de verdad. Maximiza, maximiza. Maximiza. Es que esta peli la dirigió Spielberg y Tobe Hooper que pasaba por allí que es el que la firma, el director que la firma. Estuvo en el rodaje, los 67 días de rodaje, Spielberg estuvo en 64 días de ese rodaje y él decía es que a Tobe no se le da muy, a ver Tobe, Arturo, para que lo entiendas, es un firme creyente en la leyenda artúrica. ¿Vale? Vale. O sea, Tobe es, si me puede sacar otro la espada de la piedra, ¿para qué voy a ir yo? Pues aquí está. Como tú. Pues es de los míos. Y entonces, este le sacó las castañas del fuego y ya casi por inacción y cuentan que esto creo que es la peor cosa más humillante para un director que cuando él daba una instrucción al operador de cámara, este se volvía hacia Spielberg y hacía un gesto como decir, ¿sí o no? Lo que diga este, ¿no? Bueno, sobre esto nunca se llegará, como sucede con las leyendas, nunca se llegará a saber exactamente qué sucedió ahí. Lo que está claro es que la intervención de Spielberg fue máxima. Pero, claro, convertir esto en la caricatura de la marioneta es muy complicado, incluso preguntando a los que estuvieron allí porque cada uno recuerda lo que recuerda en virtud de sucesos posteriores que colocan a cada uno en un determinado lugar y que hacen que si esas instrucciones se las hubieran visto dar a un director que luego no llegó a nada, seguramente sus recuerdos no serían tan intervencionistas como lo son ahora, en fin. Pero está claro que algo sucedió. En el fondo, Spielberg lo que trataba de hacer, como hizo siempre, por otro lado, es las películas que él quería hacer, que no estaban haciendo los estudios. Y él considera que si algo ha aprendido a lo largo de las décadas es que los que trabajan en los estudios tomando la decisión de dónde se meten los millones de dólares casi siempre eligen las peores historias. Eso es algo que dice Spielberg, que es alguien que busca el éxito todo el rato. No lo está diciendo Berman, haciendo una enmienda a la totalidad. Spielberg es un hombre de sistema y es un hombre de estudios. Así que decide ser él el estudio en cierta medida. Esa es la razón por la que acepte y la razón por la que quiere hacer una de esas películas de Casa Encantada que tienen que ver con The Haunting, de Robert Wise, esas películas que él admira, pero con su puesta al día. Y de hecho, él es una pluma en esta película. Escribe, llama a Jerry Goldsmith de quien hemos hablado ahora para hacer esa música y él no puede dirigir la peli el mismo año que E.T., por razones sindicales. Y llama a un director que no es ningún Piernas, ojo, que es Toby Hooper. Es un director al que le gusta mucho la botella. Por otro lado, eso se nota. Igual que muchas veces se dice cada dólar gastado está en la película, en este caso es como si, sí, se ha gastado un señor whisky, pero está todo en la película. Porque cuando ves la matanza de Texas y ves esa sensación de enfermedad, de alucinamiento casi insoportable desde el punto de vista del espectador que te mete en una vibración alucinada, muy difícil de definir, está en manos de Toby Hooper, que después hace una película más cercana, incluso visualmente, al universo de Spielberg, que es probablemente su obra maestra, la gran película de Toby Hooper, que es Fan House, que aquí se llamó La casa de los horrores, quizá, La casa de los horrores, en fin, Fan House. No lo sé. ¿La de los cocodrilos? No, 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 esa es otra de un cocodrilo. No, no, esa no me acuerdo. Fan House. Bueno, Fan House, que sucedía en un parque de atracciones, una noche, en fin, y una película que demuestra precisamente la enorme personalidad de Toby Hooper, porque es una película mal escrita, muy mal interpretada y que está muy bien. ¿Y cómo se puede hacer con un guión regular y con malos actores una buena película? Pues no sé, Toby Hooper la hizo. ¿Me puedo encontrar ecos de Fan House en el anuncio aquel que rodaste para la cadena de hamburgueserías? Sí, sí, seguro, seguro. Sí, y en muchísimas películas que has visto a posteriori, películas, si piensas, por ejemplo, en Cuento de Navidad de Paco Plaza, una película, una historia estupenda que hizo para televisión. Es que no tengo a Paco aquí. Vale, vale, pero ya le doy yo el mérito desde aquí. Ahora le llamo. Y el trabajo que hizo un Fan House le gustó muchísimo a Spielberg. Entonces le llamó para que dirigiera la película, no busco un esclavito. Lo que sucede es que si tienes en el set al productor y escritor y además es Spielberg y está haciendo una película enormemente spielberiana porque digamos que comparte barrio con ET y comparte padres y comparte universo. Es la cara B un poco de ET, ¿no? En todos los aspectos. Está pasando en la casa de al lado. O sea, pasa en el barrio de Spielberg que luego todos hemos visto en 50.000 películas repetidas 5.000 veces pero los niños en bici y en fin. Aquí no vuelan, aquí no vuelan. Y además tienes ese predicamento y ese ascendiente sobre el equipo que además eres el que manda y además tienes un tío que te admira y entonces el propio Toby Hooper considera que es una de sus mejores películas. Él no dice no, no, aquí me explotaron y no, no, no y él sabe que hubo mucha intervención y vemos planos enteros que son de Spielberg, de concepción, de todo. Obviamente Spielberg va a tomar decisiones de fotografía, de ópticas incluso en el diseño de la película y está. Nutriéndolo todo y Spielberg no siempre estuvo, muchas cosas las hizo solamente Toby Hooper, nunca sabremos hasta qué punto si le faltó el respeto o yo voy haciendo esto y tú vete haciendo no sé qué. No, 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 eso no pasó. Dicen que se llevaron muy bien, que se quieren muchísimo. Pero aparte que discerniendo un poco el estilo se puede saber qué ha hecho Spielberg y qué ha hecho... Pero es que no llega, mira, no es discernible. Mira, fíjate en una película que iba mucho al set Spielberg, Los Goonies, era productor, es íntimo amigo de Richard Donner y dice, si Dick se tenía que ir a cagar, yo me voy a... Juan... Bueno, está parafraseando a Spielberg, déjame. Vale, vale. Es que es Spielberg, si habla así es Spielberg. Creo, Dick creo, creo. No, es que es... Bueno, da igual. ¿Tú crees que Spielberg decía eso? Es que lo dijo... Lo dijo él. Si tenía que ir al cuarto de baño o a que le miraron no sé qué... A lo mejor dijo el cuarto de baño. A lo mejor. A lo mejor dijo a pasarle ITV. Creo. A lo mejor dijo a cambiarse la corona que se la había roto. A lo mejor dijo que tenía que ir a cambiar la agua. A lo mejor no dijo la guarrería. A lo mejor tengo que ir a cambiar el agua, por ejemplo... En la oncia. Él se bajaba el charquito ese del barco pirata y decía pues ya te hago yo tres planos. Porque el set... Que me cierran el súper. No, es que el set es muy caro. Eso te lo puede decir Rodrigo. Toda esa gente está cobrando. Hizo toda la segunda unidad también de Goonies. Sí, es normal. Lo que ocurre es por lo menos yo veo... Lo que está ocurre es una peli de Spielberg en lo que tiene eso de sello. Al margen de determinar cuál es el porcentaje de planos que diseñó él directamente que nunca podremos dilucidar. Y está el equipo de los de lo hizo todo él y el otro es un esclavo y los de no, 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 no. Esto es una película de Toby Hooper y nunca se habría dejado mangonear. Pues seguramente no es como casi siempre ni una cosa ni otra. No es una cosa de equipos sino algo que sucedió en este caso particular. Va el tío y ha sacado ET ¿vale? Y lo ha petado muy fuerte y luego como no podía dirigir esto de los episodios que todavía no me he enterado muy bien. Una de las dos, sí. Una de las dos. Para fin. y la siguiente va el tío y pone Indiana Jones en el templo maldito. Adelante, Juan. El mundo es tuyo, Juan. No tienes podcast. Esto suena muy Moguís. Esto suena muy, muy Lorenz de Arabia. Lorenz de Arabia. Incluso, armónicamente. Bueno, esta banda sonora es una locura. Claro, esto es ponerse a poner a competir a John Williams contra John Williams que ya puede ser de lo más absurdo. Esta pieza pero todo, o sea, toda esta banda sonora es una locura. Esta pieza y Duelos de Fates a mí particularmente no digo sean las obras cumbre de Spielberg porque eso es del antiguo Juan. ¿Vale? El que tenía mal oído. Claro. El nuevo Juan ha estado el Juan musicólogo. Cumbre de John Williams dices. Me he visto todos los vídeos de El Altozano y ahora ya sé muchísimo de música entonces creo que el Pared of the Children's Slave es creo una de las tres piezas cumbre en la carrera de Spielberg. Es una locura. Toda la banda sonora es una locura. Es una... ¿El de Spielberg o el de John Williams? Es esto. Eso. De Will. Sí, del otro. Del de... Sí, del... Correlan. 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 Súderan. Pum, pum. Mola Ram. Correlan. Dicen Correlan, Súderlan. Es la canción de los runners. Correlan. Correlan. Correlan, Súderlan. Pum, pum. Pero Correlan, Súbelan. ¿Puede ser una forma nueva de imperativo? No, no, no. Súder, Súder. Creo que es Súderlan. No, no, no. Súderlan. Correlan y Súderlan. Claro. Súderlan. A mí me gustaba imaginar un imperativo nuevo para la nueva temporada que sea Correlan, Súbelan. Ah, me gusta también mucho. Que es un plural. Correlan, Súbelan. Eso es. Eso es. Súbelan música, por ejemplo, ¿no? Eso es. Todos. El templo maldito. Vuelve Indiana Jones, vuelve otra... Vuelve el héroe. Que por alguna razón Juan siempre dice el templo de Doom. Que no sé por qué. El templo de Doom. Siempre insiste Juan en que es el templo de Doom. Ya sabéis que a mí me gusta relativizar y mientras que aquí en España se dijo siempre el templo maldito, algo en mi memoria de... ¿Pero quién era Doom? Yo qué sé, si esto es de Rodrigo. He podido llegar hasta aquí. Me bajo. Es el templo de Doom. Pero decía de pequeño el templo de Doom. Porque ponía The Temple of Doom y yo, pues, el templo de Doom. Y además tenía toda la pinta. Un señor con cuernos y con un corazón en la mano ese es Doom del libro. Luego, lo fastidiado es que mientras que nosotros le dijimos en su día entre ellos aquí que yo particularmente que se nos había llamado Doom en la vida, luego la vida ha acabado dándole la razón a... ¿Te puedo llamar MP por Mary Poppins? Sí, 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 por favor. A MP. Porque llegó alguien con el tráiler que se publicó originalmente en España y... Y Constantino Romero que es la verdad. Claro, ahí, hombre, si lo dijo Constantino Romero eso está labrado en piedra. Que es el evangelio. Está labrado en piedra. La segunda mejor voz de la historia de España después de mí. Creo. Así lo digo humildemente. Y dijo Indiana Jones y el templo de Doom. O sea que se llamó en algún momento el templo de Doom. Está sancionado por Constantino Romero. Está constatado. Está constatado. Claro. Perdón. Perdón. ¡Juan! ¡Sal de mí! ¡Juan! Estoy leyendo... Bueno, eh... Ah, está leyendo. El templo maldito. Vamos a... La traducción... A que te has puesto a leer, ¿no, Juan? Es que... Juan, si te molestamos... Me sabía que estaba buscando. A ver... El indie es un idioma muy complejo. No me refiero a... O sea, es con H. Indie con H, no con I latina y con Y al final. Y dice... Juan, córrela en Sutherland. ¿Vale? Vamos a ir avanzando. Vale, chatuai. You will be sacrificed. Vale, menti calima. Mother, cali, once, offering, sacrifice. Os traduzco en castellano. Mira, Juan, ¿habla en castellano o habla en inglés? Claro, mira. Pero no hables en eso que hablas tú. Vale, chatuai. Juan, ¿te quieres ganar a la gente joven con el reggaetón? Pero no está funcionando, Juan. Vale, menti calima. La madre cali quiere un sacrificio, quiere una ofrenda. Esa es una forma de decir no es cosa mía. Makti degli calima. La madre cali nos ofrece, nos da salvación. Y luego dice... Claro, está ofreciendo algo a cali. Para arrancarle el corazón. Dice calima, shaktide. Ah, estás traduciendo la canción. Está en el guión de... Es que no sabía ni dónde estabas, Juan, de verdad. Pero te respeto tanto que digo, ay, que siga a él. Que siga a él con sus cosas. Juan, fíjate lo que te respeto. Juan, no te distraigo. No, no, sigue, sigue. Madre cali, dame poder. Te ofrezco un sacrificio. Por favor, acéptalo. Arranca el corazón. Boy screams, girl screams. Pero qué lío. Te digo yo que eso... O sea, está pidiendo, pero dando, pero pidiendo, pero dando. Y luego dice... Eso con un fondito de bachata, yo me lo bailo, ¿eh? Un sábado. Abis cajan, Mary Mutima en high. No, no. Ahora su vida es que lo veo. Y el corazón arde. El templo maldito. La película. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Qué te parece? A mí todas las películas de Spielberg, todas tienen escenas que son mi escena favorita de Spielberg. Todas. Cada película... Tiene mi escena favorita de Spielberg. Vale, a partir de ahora, siempre que tratemos una película de Spielberg, yo te voy a preguntar cuál es tu escena favorita de la historia de Spielberg y en todas... Claro, no de esa película, sino de Spielberg. No, no de Spielberg. Casualmente siempre está en esa película de la que estamos hablando. ¿Cuál es, del templo maldito Javier Cansado, la mejor escena de la historia de Spielberg? Pues cuando está... Es que me he acordado porque acabo de mencionar a Juan. Están todos reunidos, la secta allí con todos atramiliarios ahí violentos. Los togis. Hay cientos de ellos ahí en la gruta, la secta. Cuando dicen súbelan. Súbelan, súbelan, súbelan. Correlan. Empúgelan, vale. Y entonces, de pronto, de pronto, él está en los tres allí y dice Indiana Jones, dice, quedados aquí, que voy a bajar. Hay cientos de personas. Y en ese momento, cuando empieza a bajar, se han ido todos. Se han ido todos del tiempo. Digo, digo, qué listo Indiana Jones. Qué listo como ha sabido. Cómo se ha amagado ahí un buen rato. Encontrar el hueco. Cómo se ha amagado un buen rato y cuando ha visto que la gente se hacía aire, dice, ahora es el momento. Cómo se ha quitado del medio, ya ha sabido. pues está viendo el plano de ellos y dice, voy a bajar. Y dice, hay un plano maravilloso, una película muy mala que es Scary Movie. No mala porque sea un spoof. Muy mala y muy mala. Porque mala, sí. Hay spoofs muy buenos. Pues Scary Movie no es uno de ellos. Pero tiene un plano maravilloso que es la chica en clase mira por la ventana y entonces ve al malo. Después algo le distrae la atención. Esto es lo que pasaría en una película clásica. Ghostface. Veamos al chico de la máscara de fantasma. Y cuando vuelve a mirar ya no hay nadie. Eso es un clásico de Halloween. Pero introducen el plano. Que es que en cuanto deja de mirar la otra sale corriendo el malo como alma que lleva el diablo de plano prácticamente remangándose la túnica para poder desaparecer a tiempo. Pues ese es el plano que falta de la cueva. Es que es así. Es fantástico. Yo la vez que lo vi digo, pero es Spielberg, te adoro. Pero esto aquí Rodrigo tiene razón. Mira, vamos a llevarlo al terreno donde tú eres grande, Arturo. Batman. Bueno, sí. ¿Vale? Sí. Tú imagínate que... Constantino Romero, Batman, nadie me hace sombra. Que el POV en vez de ser el del comisario Gordón nosotros estuviéramos viendo... ¿El punto de vista? Sí. Estuviéramos... Habla bien, Juan. Perdón. Deja el reggaetón ya. Point of view. Que estuviéramos viendo a Batman cuando se va y deja al comisario Gordón con la palabra en la boca prácticamente en cada... Te veo, ¿no? Y que hubiéramos como... Que le hubiéramos escaparse, ¿no? A lo mejor, claro. A lo mejor si ves como alguien está haciendo algo deja de molar. Qué bonito esto que nos ha contado Rodrigo. Sí. Oye, vamos a hablar de la peli. Venga, que nos digamos con dos de pispas. ¿Cómo... ¿Qué os parece la película? Siempre se habla de que es como la más oscura que después de En busca de la arca perdida él pretendía o era idea de Lucas según han contado hacer una película como más adulta, más oscura que dé un poquito más de miedo y es verdad que la parte del templo da... Yo con Indiana Jones soy Javier Cansado. Cada vez que veo una película de Indiana Jones esa es mi película favorita de Indiana Jones. De las tres primeras. Entonces, para ti El Templo Maldito maravilla. Hostia, es que me flipa esa película. O sea, me flipa. Es que es todo. Es que es puro goce, pura alegría. Es que a mí me vuelve loco. Empieza ya con un musical. O sea, empieza con ese número musical. Anything Goes cantado en chino. Eso es. Y a partir de ahí ya no puedes parar. O sea, ocurre todo. Hay esa aparición del propio Indiana Jones además haciendo un homenaje entre a... Al Casino Royale. Y a Casablanca y al propio James Bond. El Smoking Blanco sería Casino Royale o incluso el primer 007, ¿no? Y un poquito a Casablanca también. Un poquito a Casablanca. No me acuerdo del Smoking que lleva Rick en Casablanca también era blanco, ¿no? Súper poquito. Cuando José Luis García recibió el Oscar llevaba un Smoking Blanco en homenaje a Rick. Pero a ver, yo sé que tú tienes muy buena relación con García y yo no... La escena más antipática de la filmografía... La escena más antipática de la filmografía de Spielberg está aquí. ¿También? Para mí, sí, sí. Para mí en todas las películas de Spielberg hay una escena que es muy antipática, muy desalada. Que es la peor escena Es la peor que ha hecho Spielberg. Vale, o sea que tenemos... Claro, es que me voy a apuntar porque me estás poniendo deberes. Doctrina. De cada película te tengo que preguntar la mejor y la que más antipática pero en todas será la más. La que es la más de Spielberg, claro. La más antipática de esta película y a la vez de todas... Que es cuando quieres ridiculizar a las culturas, otras culturas y se ríe de lo que comen en la mesa. Y sacan insectos y sacan gente gruesa babeando. La sopa de ojos. La sopa de ojos. Sorbete de sosos de mono. Cráneo de mono. Pero eso es maravilloso porque de niños todos hemos hecho guarrerías con la comida y es a donde te lleva eso. Te lleva a que te lo pases. Voy a matizar lo que he dicho. Vale. Creo. Para que... Porque yo no quiero que me contradigas. Vale, por seguir. O sea, empieza esa historia de pura acción con el... Esa escena que a mí me parece prodigiosa de el diamante, los hielos, mezclándose el baile, los pies. Hay un despliegue de tal nivel y aquello acabará en una lancha volando, sobrevolando y cayendo sobre un río que dices es que a estas alturas te lo compro todo de Spielberg. Dame de lo tuyo. La última vez que dije que Steven Spielberg era un director geográfico. Ah, sí. Sí, me acuerdo. Era el antiguo Juan. Estábamos esperando desde entonces la explicación. Y Rodrigo me dijo que era... que ojalá me entendiera, ojalá supiera lo que yo quería decir. Para mí es más geológico, tal vez. Cuando me refiero a geográfico... Para mí es súper botánico. Para mí es más que... Es nacional, más que geográfico. Me refiero a que es una artista capaz de disponer en la mise en place los planos en escena de manera que tú te muevas alrededor de ella y sepas perfectamente dónde está en cada momento. Lo cual no es tan fácil. Y hay una cosa preciosa que es que la película arranque con ese golpe de gong antes de que salga Kit Kapshawa a cantar y que en el momento en el que está disparando uno de los secuaces de Lao Tse y golpea... Perdón, está disparando con la ametralladora Thompson y vemos que en los disparos protegen a Indiana Jones porque él ha cortado ese gong que nosotros ya sabíamos que estaba ahí, que nos lo había colocado como algo muy importante al principio y cuando se mueve los disparos los estamos viendo rebotados en un lado del gong y también con los pequeños agujeros de... No sé cómo harían eso, pero los pequeños agujeros de bala en el otro lado del gong que se está moviendo y que estaban explotando ahí, o sea, eso es físico, eso es una sensación de movimiento que creo que muy poca otra gente tiene de esta geografía tiene como Spielberg. Bueno, toda esa primera escena yo creo que ya te vale por un montón de películas y un montón de filmografía, o sea, esos primeros diez minutos yo creo que ahí hay cine ya para aburrir, o sea, para sentarte a aprender. Yo creo que lo he dicho varias veces, pero bueno, no me importa repetirme, sobre todo porque nos arregla además unos minutillos, pero de la trilogía inicial probablemente si alguien decidiera colocarlas por orden de mejor a bastante buena, vamos a decirlo así. eso es repulsivo, o sea, todas las películas de Spielberg ordenadas de peor a mejor imbécil. Continúa, perdón. Está viniendo el jugar de antes, perdón, 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 a veces tengo recaídas, ¿vale? Esto no lo ha creído. Creo que imbécil. Pues si hablamos incluso en términos de afinidad, pues seguramente no sería la que más arriba estuviera y sin embargo, por alguna razón, cuando quiero ver una de Indiana Jones, lo más fácil es que me ponga esta, por la razón que sea. ¿Qué puede motivar a Rodrigo Cortés a ver una película de Indiana Jones? Buf, o sea, no quiero decir, no te voy a contestar, digo que buf, que me he olido, un día. No, pero dices, me apetece, o sea, ¿qué cuerpo tienes de decir, voy a ver esto? O sea, Javi nos ha explicado cómo llegaba hasta el porno por absoluta casualidad. ¿Cuál le estás haciendo a Rodrigo su entrevista más personal ahora de repente? No, pero me divierte saber cómo, que Rodrigo, imagínatelo en pijama, ¿vale? Con el vaso de galletas, el vaso de leche, o sea, el plato de galletas. Estás hablando de mi imagen de cada noche. ¿Vale? Y entonces dice Rodrigo, así me acuesto yo. ¿Qué me pongo esta noche? Yo me pongo esta noche, ¿cómo llegamos hasta ahí? Fíjate, ni siquiera estoy hablando de eso, sino que ya has decidido que te vas a poner Indiana Jones. ya está. Es muy fácil. Qué listo, cómo se escapa. Pero sigue en pijama, Rodrigo, si no te importa. yo sigo en pijama. Me pongo, tengo pantón de pijama, pero luego camisetita. Qué maravilla. Camisetita. Qué maravilla. Pues yo duermo, ya que sacáis el tema, ya que sacáis el tema de cómo dormimos cada uno. Javi, no, no estábamos haciendo una mesa redonda. ¿Cómo duermo? He dicho cómo veo. Bueno, ya, pero ya, yo, pero extrapolando. Llevándolo a tu terreno. ¿Cómo duermo? Pues yo duermo. Vale, ya sabemos cómo duerme Rodrigo Cortés. Estoy seguro de que toda España quiere saber cómo duerme también Javier Cansado, por supuesto. Es un chiste viejo, pero es... Lo puedes contar con voz de página porno. Yo duermo... Yo duermo... Yo duermo... Pinche wey. Yo... Yo duermo desnudo, pero con unas gotas de Barón Dandy, ¿sabes? Qué maravilla. Qué maravilla. Cambio el sueño ya a partir de ahora. Cambio la imagen de antes de dormir. Es flipante esta peli, ¿eh? Pues por alguna razón pongo la celebérrima Indiana Jones y el templo de Doom porque... porque es... porque es una explosión de acciones, de aventuras, de inconsistencias, de... De hecho, es una película que tuvieron que parar un poco en montaje porque pasaban tantas cosas que a posteriori tuvieron que rodar lo que se llaman establishment shots, que son los planos de ubicación cuando ves un exterior de un edificio para después irte al interior. ¿Algo propio de un director quizás geográfico? No, porque eso es muy típico de la televisión mala de siempre. O sea, es un... No te va a dar el gusto. Es un plano de transición de toda la vida del exterior de la casa de Bill Cosby y luego ya nos metemos dentro y luego el hospital y ya nos metemos dentro. Es una forma como muy baratuja de presentar algo que se puede hacer muy bien o muy mal. Y nos fascina que se repita bastantes veces dos veces las cosas. O sea, de pronto, por ejemplo, mencionaba la escena del principio del baile este cuando la chica la pone la navaja para quitarle el diamante aquello se resuelve y otra vez vuelve a cogerlo con el diamante y tal. O cuando están metidos en la gruta aquella se caen todos los... Se caen... El techo. Se caen encerrados y tal. Los logran solventar y al cabo, a los segundos otra vez vuelve a pasar. Vuelve a pasar otra vez. Y está muy punteado por la música de Williams que retoma el leitmotiv que había abandonado cuando había dejado de suceder esa acción. Es comedia pura, ¿no? Sí. Desde el Obi-Wan hasta... Bueno, simplemente la inverosimilitud de lo que está sucediendo que es injustificable desde ningún punto de vista y desde luego desde ninguna ley física posible. Es que se tiran de un avión. Y que empieza con una declaración de intenciones. O sea, la canción que canta es Anything Goes. O sea, vale todo y a partir de ahí créete todo, ¿no? Empieza con esa declaración. Y es verdad que luego la película va pasando por todos los estilos yo creo que de comedia posible. O sea, desde la comedia lo que antes decía Javi, ¿no? Desde la comedia más infantil de la comida guarra a las escenas tipo Cary Grant y Catherine Hellberg que tienen ellos dos cuando están arreglándose para ver si se ven o no se ven. Esa escena creo que colocaría creo, creo que colocaría a Spielberg 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 le llamamos mucho a Spielberg le gustaba mucho Jicochi uno de los mayores Spiven le llamo yo directores bilocadores de la historia Sí, digamos que trasciende lo geográfico geográfico ahora geográfico ahora estoy geografiando o sea si la mejor escena a nivel Spielberg hablan entre ellas eso es una auténtica locura aquí tenemos otra escena bilocada con los dos les están pasando cosas y cada uno de ellos está teniendo las reacciones a lo que el otro está haciendo y sin embargo están hablando las dos escenas son lo mismo perdón los dos te refieres cuando parece que van a llegar cuando se están arreglando y él coge la manzana y se han enfadado él dice pues no voy a este no viene esta no viene el diálogo se va uniendo de repente aparece el Togi para matarle a él ella nos hace mucha gracia que si escenas bilocadas si es que lo has explicado también que está en todos los manuales de cine te dice escena bilocada y te lo explica ¿sabes lo difícil que es romper la unidad de espacio? no la verdad que no ¿y tiempo? yo no soy tan claro sí porque vuelve a pasar lo mismo otra vez ¿no? y acción oye ¿nos da tiempo una película más o tenéis que contar todavía cosas del Templo Maldito? porque estamos en ese momento de ya decidir saltamos entre otras cosas porque hicimos un programa entero dedicado a Indiana Jones por eso yo creo que ya ya está ahí y además por fin vamos a llegar ¿creéis que repetir el de Indiana Jones estaría bien o sería muy tener poquísima vergüenza? a la siguiente película de Steven Spielberg que es el color púrpura ¡anda! con una banda sonora que no es de John Williams casi por primera vez en su carrera como director pero aquí eh, 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 eh es de John Williams ¿y las canciones son de Quincy Jones? no, no, no la banda sonora es de Quincy Jones es de Quincy Jones también lo de tirorirori bueno, suena muy Williams según qué cosas pero no, es de Quincy Jones es de Quincy Jones que otra vez no es ningún piernas ojo claro, es que estamos hablando de otro enorme super músico el grandísimo el más grande productor musical de la historia una super estrella y además Compositor Negro que es la razón por la que lo llama de hecho Spielberg tuvo muchas dudas para abordar personalmente el proyecto porque él había leído este diario bueno, en fin esta novela articulada en la forma de un diario de Alice Walker que es de color púrpura son cartas ¿no? son yo la leí en su momento y yo recuerdo que era un diario también aplicado a diario se usa el término epistolar claro, sí, sí pero yo que yo recuerdo no sé si también había intercaladas cartas hay una parte creo recordar de la novela hay una parte que sí que es el diario de Silly pero también están las cartas que se intercambian esta novela la leí seguramente con 13 años o sea que es un recuerdo muy antiguo pero recuerdo que empezaba con el querido Dios querido Dios creo que empezaba así ¿verdad? como todos los días querido Dios como la película en esa voz en off como forma de comenzar el querido diario querido Dios de hecho había muchos diarios que ya tenían escrito el querido Dios y las líneas para que las niñas lo fueran rellenando pero en fin es una novela de Alice Walker que ganó el Pulitzer y que contaba pues este gran melodrama es un gran melodrama es muy dickensiano incluso en términos estructurales esta mujer que no solamente es negra en el momento en que es muy mala idea serlo sino que además es mujer en un momento en que es muy mala idea serlo concita todo porque además incluso con su marido que es negro y que sufre sus propios padecimientos por serlo sin embargo con ella es un monstruo es separado de su hermana se le ocultan las cartas que le manda la hermana de manera que no sabe absolutamente nada se apiada de ella el amante de su marido porque su marido la usa para la satisfacción más elemental y prácticamente fisiológica y luego tiene a su amante esta cantante de cabaret que sin embargo no solo se apiada de ella sino que incluso la inician determinadas relaciones lésbico-afectivas en fin hay historias de supuestos incestos cambios a lo largo del tiempo de empoderamiento que diríamos ahora incluso de entrada en razón de este monstruo con el tiempo y con el dolor en la novela que Spielberg no le regala eso le regala una mínima la novela es mucho más pero lo trata también lo trata la película claro ya no es ese monstruo final en gran medida porque también hay una derrota vital en fin por mil razones y él duda mucho si hacer él personalmente esa película precisamente por no ser un director negro ahora mismo es imposible no estoy entrando en el ahora no se podría hacer no estoy entrando ni siquiera en esos terrenos digo que una película que trata una temática de ese tipo ahora mismo en Estados Unidos es imposible que no la dirija es más sería una mujer negra con seguridad buscarían que fuera una mujer y que ni siquiera me voy a meter en lo que está bien o mal digo como sería ya entonces cuando el mundo no era el que era él tuvo muchos reparos voy a leer a este respecto y el mismo número de críticas en su momento lo que pasa es que bueno eso no ha osigido la proyección que hay ahora de las críticas pero exactamente las mismas críticas que se hicieron de por qué esto lo dirige una persona blanca etcétera etcétera sí Juan gracias perdón hay un hay un tendría que haber dicho perdón creo creo hay una hay una cercanía entre esa película y cómo reacciona la comunidad negra que masacró el film masacró el film y cómo y las cosas que pasan hoy en día que a lo mejor os divierte a ver si encuentro a ver si encuentro lo que está nos has parado nos has parado Juan porque y ahora dices y ahora esperadme pero que estás buscando algo de una declaración de Spielberg pensaba que lo tenía ahí y no lo tenía la película lo que dijo lo que dijo Alice Walker cuando la comunidad negra masacró el film la autora de la novela Alice Walker es la autora de la novela y lo que dijo ella defendiendo a Spielberg es bastante terrible pero lo voy a leer tal cual para no equivocarme todavía no lo has encontrado Juan es que lo he perdido porque me has hecho reír es que me has hecho reír entonces él se fue a buscar su nadie se puede quejar de que te han hecho reír pero quieres por ejemplo Juan que sigamos con el programa y que nos das un toquecito tú cuando lo tengas a lo mejor se me ocurre gracias Rodrigo como técnica porque se me ocurre como una buena estrategia nosotros seguimos hablando un libro ella escribió el New York Times y dijo textualmente querido New York Times querido New York Times señor director un libro y una película que nos han urgido a mirar a la opresión de las mujeres y niños por estás traduciendo sobre la marcha ¿verdad? esto va a ser maravilloso que nos ha urgido a mirar a la opresión de mujeres y niños por hombres y también en una menor medida por las mujeres se ha convertido la oportunidad por la cual muchos hombres negros han dirigido atención a sí mismos pero tú no pares tú no pares esto es poquitos si es en plan esto es increíble tiene que ser a la vez no en un esfuerzo de librarse del deseo o la tendencia de oprimir a las mujeres y a los niños sino para marcarse a sí mismos como las víctimas y los oprimidos en esta época Alice Walker tuvo que salir a la palestra y decir esto va esto va de que este señor era un señor que oprimía a una mujer no es una historia sobre la raza es una historia sobre la opresión masculina hacia lo femenino y esto es lo que ha hecho Spielberg porque para eso hablo conmigo se vino a mi casa en San Francisco charlamos y esta es la película que ha hecho y cuando un hombre negro sale a decir es que nos ha retratado que racista eres Spielberg no hijo han retratado al personaje y tú eres idiota bueno pero aparte de las críticas porque si no hablamos de los que critican más que de las películas y eso es lo que yo no quiero hacer vamos a hablar de la peli en sí pero este contexto está bien o sea que la comunidad negra rechazar a la película está yo estoy con Juan es muy interesante claro que sí que sí está bien porque la película es la reputa hostia no 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 por ahí no Juan lo que te he dicho no estoy contigo fuera ¿cuántos gusta el color púrpura? a lot a lot bueno inicialmente como decía Spielberg incluso pensó en la posibilidad de que lo hiciera Cindy Poitier y que finalmente ¿dirige Cindy Poitier? no no lo ha dirigido Spielberg no lo digo que dirige él en su vida personal ah ¿llegó a dirigir Cindy Poitier? creo que sí bien seguimos y creo que finalmente produce creo que tengo y fue precisamente Quincy Jones el que insistió en que la hiciera Spielberg que no tenía que haber ningún tipo de problema racial al respecto sino de narrativa y de honestidad narradora en fin no obstante creo que fue Williams el que dijo no debería hacer como veis iban todos con pies de plomo y con cuidado por lo que se estaba contando aquí y creo que fue Williams el que le dijo no debería hacerlo Quincy del mismo modo que trató Williams de no hacer la música de la lista de Singler ya bueno ya no lo diremos en su momento ya lo hemos dicho pero le dijo esta película es mucho mejor que yo necesitas un mejor músico y curiosamente le dijo Spielberg están todos muertos en fin eso ayuda mucho la verdad por eso estoy yo aquí y no gila el caso es que se confirma que la dirigió él eso es un hecho y es una de las razones por las que vamos a hablar del color púrpura que es un gran melodrama y que tiene ecos de muchas cosas que le gustan a Spielberg tiene ecos de Ford indiscutiblemente tiene ecos de Griffith me refiero a lo formal a Lirio Rotos o en fin todo ese cine épico melodramático y dikensiano y son estructuras muy dikensianas en muchos aspectos también por el tiempo por el periodo que cubre tiene ecos de David Lean narrativa de vida completa ¿no? sí, claro tiene ecos de sí, empiezan como Nettie y Silly dos niñas dos niñas y acaban siendo dos ancianas tiene ecos estaba diciendo de David Lean que aún se recogerán mucho más lo veremos el próximo día en el Imperio del Sol pero en fin son directores fetiche para él y que los coloca en su primera incursión en lo que se llama no sé si de forma injusta, superficial o perfectamente justa o como cada uno lo determine nos da un poco igual en el cine adulto y que es algo que le da también a él miedo no voy a olvidar de la fantasía aunque Spielberg está presente en todo momento es un cuento de hadas también a su manera introduce además de mucho dolor introduce mucho humor de muchas secuencias un uso muy particular de la música que hace que Quincy Young sea una lección magnífica también por su conocimiento de la música negra a lo largo de toda la historia del país de los Estados Unidos o Rob Templeton que también interviene en el disco y la en el Richie o sea que es que fíjate está cubriendo como toda la música negra casi de la historia desde el blues hasta y luego la peli le pasa primero no le pasa nada la película es estupenda tuvo 13 nominaciones no significa nada al Oscar no consiguió ninguna de ellas en su momento se habló esto es un insulto como si se las quitó memorias de África que dices pues es que claro bueno es que no la academia no es un señor que toma decisiones humanas es el retrato de un estado de opinión conformado por miles de personas que no saben que están votando otra y que ese año has coincidido con una película determinada que es la que por lo que se ha gustado más todo el mundo reconoce que tiene que estar en música y en vestuario y en arte y en interpretaciones y en dirección y en montaje pero que es otra la que de repente se lleva el gato al agua ese fue el último año en el que votaron creo 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 recordar en el que votaron solo los directores al premio a mejor dirección bueno pero había otros 12 había otras 12 categorías que tampoco 231 personas decidieron que Spielberg no merecía ese Oscar al mejor director si es que da igual porque no va de eso porque muchas veces cuando dices mira que injusto que esta película no ganó de repente ganó una que si no hubiera ganado habrías dicho que injusto que esta película no ganó claro si es que los Oscars y un director como Pollack quiero decir que es que si es que no son ni buenos ni malos sino que no están hechos para impartir justicia están hechos para otra cosa los premios no imparten justicia para otra cosa pero nosotros vamos siempre con el que estamos hablando cuando sea el programa de Pollack iremos con Pollack cuando vemos el hundimiento vamos con Hitler hoy vamos con Spielberg vale está sembrado de humor vamos a tener que irnos corriendo ya del programa porque está muy gracioso ya el suficiente con la película que es estupenda pero claro llegar a esas zonas digamos que densas humanas llenas de claroscuros contradictorias no es el terreno de Spielberg no es lo que le gusta hacer aun así lo hace de forma más expuesta en la lista de Schindler e incluso la lista de Schindler se permite según que elementos más melodramáticos más accesibles para el espectador no pasa nada una vez más esto no es ni bueno ni malo digo que otro director operaría desde otros lugares y él opera desde su narrativa en la que nuevamente la fotografía tiene esta belleza en Daviau creo que es la última vez que colabora con él tal vez no quien sea que lo mire no era el Imperio del Sol creo 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 si dijimos antes que era con Daviau y que tiene un uso de la música este sister que acabamos de escuchar y sobre todo ese momento final magnífico con ese gospel que es el maybe God is trying to tell you something tal vez Dios esté tratando de decirte algo no llore yo nada que es absolutamente prodigioso con esa vuelta que curiosamente no es de ella no es de Silly sino que es de Nettie una mujer disoluta que de repente vuelve a ser acogida o pide que sea acogida por su padre reverendo en un momento absolutamente emocionante pero que además musicalmente está construido como para ver en el televisor cinco veces seguidas es un hombre tranquilo de esa parte dices cuando llega a la iglesia y abraza que empieza a cantar empieza cantando desde el río entonces se va sumando gente escucha el coro de la iglesia de su padre y va acercándose el encrechendo de la música y acaba todo bueno yo me jarto de llorar ahí te lo juro mira la película os podrá parecer lo que sea pero llegar a hacer todo ese camino ver toda esa película solo para poder disfrutar de ese momento de verdad ya te ha merecido ya te ha valido la pena Javier Cansado la mejor escena de la filmografía de Steven Spielberg está ahí está en el color púrpura está en el color púrpura está y es es esta pero es acuo porque llegan a la vez a la meta esta y el final cuando se vuelve la hermana de África con su hijo y tal ¿cómo cambia Gooby Wolver? ¿cómo cambia el rostro? ¿os acordáis que nunca sonríe porque le dice que tiene una sonrisa muy fea y siempre se le tapa la y en ese momento la cara de Gooby Wolver es lo mejor que ha rodado nunca Spielberg Juan uno de los propósitos que tiene el nuevo Juan para esta esta novena temporada es notar cuando tú estás levantando la voz porque vamos a terminar el programa y darme cuenta de eso para no interrumpir el el ritmo el ritmo no bajarlo todo y tal ¿estás poniendo la voz de vamos a acabar el programa? hombre por la hora creo que sí ¡nos vamos señores! muchísimas gracias gracias esta discusión telefónica os queremos muchísimo a todos ha estado con nosotros Rodrigo Cortés ¡bravo! ¡bravo! ¡Javier Calzado! ¡bravo! ¡Y Juan Gómez! ¡Jurado! ¡Campeón único! ¡El único! ¡Y Arturo González Campos! ¡Nos escuchamos en el próximo Todo Poderoso ¡Gracias! ¡Gracias!